¿Qué pasa gente? Yo soy Arkin y hoy les vengo a narrar un mangua muy épico, llamado Sin Límites. Tal vez lo conozcan o tal vez no, sea cual sea la situación, les recomiendo que se vean el video porque es una gran historia que lo tiene todo. Un protagonista que no anda de pendejo, unas waifus bien ricolinas al igual que un poco loquitas, enemigos muy bien hechos, sin más que decir, disfruten de este gran episodio. Esta historia inicia un día como cualquier otro en la vida de nuestro protagonista, él se encuentra caminando por la calle distraído en el celular, sin querer tropieza un señor al que le pide perdón de unas, aunque parece que el tipo está enojado, vemos que no es así y procede a disculparse con el joven. Luego un rato, el prota llega al mercado, al estar frente al edificio celebra algo dando un salto, al parecer la chica con la que estaba hablando le dijo ok, pero para que podamos entender esto, nos procede a contar un poco de su vida. Durante su primer año de universidad, él no tenía amigos, sin embargo, al entrar al club de hacer dieta, la conoció a ella, desde entonces se enamoró. Siempre hablan de cosas que les gustan, como por ejemplo películas, videojuegos, música, entre otras cosas. Aunque nada de eso es tan relevante como lo que pasará hoy, hoy por fin quedaron para una cena en su casa. Obviamente al prota le toca demostrar que sirve para algo, y en este caso le va a cocinar. Mientras se pregunta qué necesita comprar, se pregunta si debería llevar alcohol. Rápidamente se responde que sí, cuando los pensamientos más impuros lo invaden. Al no poder ocultar sus intenciones, una niña que le estaba viendo le dice que es muy raro. La madre de esta la reprende por señalar a la gente. El chico sin darle importancia procede con sus compras. Antes de entrar al super, nos habla de una torre que se puede divisar desde ese lugar. Él comenta que desde hace unas tres semanas estas cosas habían aparecido por todo el mundo. Al principio habían alarmado a la humanidad, sin embargo, al pasar unas semanas a todos se les hizo normal. Ya que no hacían daño a nadie. Mientras él paga las compras y se queja de los precios, escucha una voz de algo desconocido que les ordena que peleen por sus vidas. Al prota se le hace extraño pero no le da importancia. Sin embargo, algo raro le empieza a pasar a la señora que lo estaba atendiendo. Esto asustó al prota quien pidió ayuda. Aunque la cosa estaba cada vez más terrorífica. Las demás personas allí presentes estaban sufriendo lo mismo. Luego de un rato todo quedó en silencio. Sin embargo, ese silencio lo rompió la señora en frente del prota quien gritó, estoy viva. Seguida de ella, todos los demás empezaron a gritar lo mismo. El chico no entendía lo que pasaba y al ver que la gente estaba feliz pensó que no era nada. Pero sin esperarlo, algo tropezó con su espalda. Al voltear para ver que era, queda en shock al ver que era un cadáver de una persona. Rápidamente nos muestran al culpable de ese asesinato. Sin embargo, a esta una chica le rebana la cabeza con su mano. La chica comenta que al parecer ya su poder divino se activó. Aunque no logra hacer nada más porque es cortada a la mitad por un mordisco de la señora que estaba atendiendo al prota. Quien no da credibilidad a lo que está sucediendo. En otro punto del supermercado vemos un tipo quien al parecer usa una habilidad de hielo. Este sin piedad destruye la cabeza de un señor indefenso aunque este le esté rogando por su vida. Luego un tipo de aspecto normal es divisado. Sin embargo, de normal no tiene nada. Con una mirada repulsiva directa al prota comenta que al parecer el gran Do-Hyuk los honraba con su presencia. Las demás personas o asesinos en el lugar al escuchar esto voltearon su mirada al chico. Unos comentaban que era increíble que hasta el gran emperador hubiese vuelto al nivel 1. Ahora todos tenían la oportunidad de ser los más fuertes. Pero antes de eso debían asesinarlo en ese lugar. El chico, quien no había salido del shock, se preguntaba por qué lo quería matar si nada les había hecho. Sin pensarlo, veces uno de los tipos lanzó un ataque al chico quien por poco logró evitarlo. Al intentar alejarse tropieza quedando a merced del tipo. Este le pone un cuchillo en el cuello y le dice que deje que él sea quien lo mate. Hyuk le pregunta si acaso era una broma, pero se percata de que todo es en serio al ser cortado en la cara por el cuchillo del tipo. Rápidamente sale huyendo de allí. Mientras corre sin rumbo, se intenta comunicar con el 911, pero no tiene éxito. Se pregunta por qué todos están actuando tan raro de repente. Un rato después, es interceptado por un auto quien intenta arrollarlo. Con suerte, logra evitar el impacto. Sin embargo, el conductor sobrevive y es uno de los que estaba en el supermercado. Hyuk intenta pedir ayuda al señor con el que se había tropezado antes de que todo se fuese a la mierda. Pero este tipo también está a modo maniático. Al ver que era el prota, comenta que al parecer ese era su día de suerte. Procede a cargar un ataque de fuego y dice que destruir al noveno fenomenal en el primer día es algo inesperado. Justo antes de que haga cenizas al chico, alguien lo electrocuta por la espalda. Al parecer, es una chica la que hizo eso. Esta le pregunta a Hyuk si se encuentra bien. El prota sorprendido dice, Jimin, ¿acaso eres tú? La chica sin responder a su pregunta, le dice que es un alivio que lo encontró cerca. Pidiéndole que tenga cuidado con el tipo al que electrocutó porque desafortunadamente sigue con vida. Los demás asesinos se percatan de los chicos, empezando a ir a por ellos. Jimin le ordena a Hyuk huir rápido de allí antes que lo rodeen los enemigos. ¿Enemigos? ¿Por qué estas personas serían nuestros enemigos? Hace un rato eran personas normales, dice Hyuk. ¿Normales? Mira a tu alrededor y dime si hay algo normal en esto, pregunta la chica. Hyuk, al fijarse bien en lo que pasaba, se percata de que realmente todo era normal. Al ver tanta matanza, se va en vómitos. La chica le pide que se tranquilice, comentando que luego le explicará todo. Pero por ahora deben huir rápido de allí, porque eso está a punto de empezar. Él pregunta a dónde irán, a lo que ella responde, a dónde habían quedado antes. A su casa, obviamente. Llegados al lugar donde vive el prota, este sin perder tiempo le pregunta a la chica qué estaba pasando realmente. Ella antes de explicarle, dice que necesita armas para defenderse de los que vendrán a matarlo. Ya que él es el objetivo más tentador en estos momentos. Hyuk, un poco alterado, grita que no entiende por qué alguien querría hacerle daño. Él nunca ha hecho nada malo. Jimin le pide que se calme, a lo que este responde que eso no es posible. ¿Acaso ella no vio la matanza que estaba pasando? Jimin muy seria lo toma del cuello y le grita que debe calmarse. Ya que hoy ellos llegarán a dominar la tierra. Él tiene que liderar a la humanidad y también debe asesinar a ese maldito dios. El prota al escuchar esto, dice que no puede esperar a que él pueda hacer nada de eso. ¿Asesinar a dios? Si no puedo ni ganar una pelea contra un humano, comenta Hyuk. En ese momento son interrumpidos por un temblor. La chica se asoma por la ventana del apartamento y divisa a lo lejos que la torre extraña estaba girando a una gran velocidad. El chico se pregunta por qué estaba eso girando en esos momentos. Pero antes de poder seguir preguntando obviedades, empieza a sentir un dolor insoportable que él mismo describe como si cada uno de sus huesos y músculos estuviesen rompiendo. Segundos después, vemos a la chica atravesando por lo mismo. Una pantalla, como si de una notificación de un juego se tratara, le dice que están llevando el desarrollo de sus cuerpos al límite. Minutos más tarde, Hyuk despierta preguntándose qué era lo que había pasado. Rápidamente se acerca a la chica a ver si está bien. Luego de comprobar que sí lo estaba, se percata de que su cuerpo había cambiado. Ahora estaba rebosante de fuerza. Una ventana apareció frente a él informándole que ya había completado su desarrollo físico. También le instruía que para acceder a sus estadísticas debía pronunciar la palabra estado. Él, al ver que la ventana no se quita, procede a decir estado. Esto hace aparecer una ventana más detallada con todas sus estadísticas. La chica, quien se acaba de levantar y ahora parece tener más edad, le comenta que debería acostumbrarse. De ahora en adelante, verá esa ventana todo el rato. Hyuk, quien aún no ha superado que la chica tenga tanta personalidad ahora, le pregunta directamente qué le había pasado. Ella muy tierna le responde que lo mismo que a él. Sus cuerpos fueron forzados a llegar al máximo desarrollo, algo que es voluntad de Dios. Ellos se asuman a la ventana quedando sorprendidos al ver todo completamente destruido. Además de eso, al parecer en esos momentos hay dos lunas en el cielo. La chica explica que al activarse las torres crean otro mundo el cual se superpone a la tierra. Actualmente ella sabe eso porque tuvo una regresión al igual que muchos humanos. O sea, tiene memorias del futuro y la verdad no es muy alentador. El dios que creó esas torres e hizo que la humanidad evolucionara también les otorgó poderes divinos. Pero no para que mejoraran, sino para que se enfrentaran a muerte en su juego llamado Iluminación. Luego de que el juego empezó, la humanidad se destruyó sin poder hacer nada. Mucha gente murió a lo largo de los años. Hasta que un día, nueve valientes personas aparecieron con el objetivo de derrotar a Dios. La gente empezó a temerles por ir en contra de las reglas del mundo llamándolos Los Fenomenales. Tienes que recordar que fuiste una vez llamado El Gran Emperador. La persona con el poder divino más fuerte del mundo, le dice la chica al prota. Este, a pesar de lo que escuchó, le pregunta qué es lo que debería hacer ahora. A lo que ella responde, debes matar personas. ¿Acaso es por su poder divino? Pregunta él un poco desconcertado. Jin, luego de demostrar que su poder divino era ser elástica, contesta, todos pueden obtener dos tipos de poderes divinos. El primero es el que le otorga a Dios y el segundo lo puede robar de la primera persona que asesines. Aquí el chico comprende por qué todos lo querían matar en el momento en que lo vieron. Luego revisa su ventana de estado para revisar cuál es su poder divino y al hacerlo se puede ver que se llama sabor de acero, algo que la chica ya sabe. Sin embargo, hay otro poder contuvo por asesinar a alguien, el cual se llama sobre el horizonte. Pero antes de que pudiese comentar algo sobre eso, una luz cegadora se filtra por la ventana del lugar. Afuera la gente se está matando unos a los otros hasta que son interrumpidos por un brillo de algo apareciendo en el cielo. Luego de un rato se puede observar que es una especie de ser divino, el cual parece ser el dios del que habla Jin. Luego de una sonrisa muy peculiar de este ser, unas plumas doradas empiezan a llover por todos lados. El prota, sin saber qué pasaba, tomó una de ellas, siendo transportado de ese lugar. Por la reacción de Jin, la cosa parece grave. El juego inició antes de lo esperado, aunque mientras se aleja, comenta que al ser el prota seguro que podrá sobrevivir. Mientras algunos huyen de las plumas mágicas, este tipo, quien acaba de asesinar a una persona, sonríe muy confiado y luego es transportado. En otra locación, vemos que el prota aparece un poco sorprendido porque ahora está cerca de la torre y fue en cuestión de segundos. Al igual que él, otras personas también han pasado por lo mismo. De la nada vuelve a aparecer el dios este, quien deja caer unas aureolas de las que empiezan a salir algunos seres extraños. La gente que los estaba viendo desde lejos se preguntaba si acaso eran algunos pájaros, pero no era así. Realmente estos son ángeles, o eso es lo que dicen. Uno de estos seres comenta con una gran sonrisa que el área ya está aislada y es hora de que la prueba definitiva comience. Ante uno de los humanos presentes aparecen unos pequeños goblin que lo asustan. Él al verlos, los empieza a eliminar mientras comenta que al parecer la prueba definitiva de los dioses era una basura, o acaso los estaban subestimando. Uno de los ángeles al escucharlo se enoja y lo hace explotar. Los demás ángeles se deleitan al verlos, pero no solo lo hicieron explotar, convirtieron la sangre del tipo en feromonas que alteraron a los goblin. Ahora son más agresivos y evolucionan al asesinar humanos. El prota, quien aún está analizando la situación, queda sorprendido al mirar hacia un lado y ver que un ejército de monstruos se estaba acercando. Uno de los ángeles comenta extasiado que al aumentar los monstruos aumentará la recompensa para los que logren sobrevivir y finaliza diciendo que empiece la pelea. Seguido de eso, vemos que los humanos más fuertes con el uso de su poder divino se deshacen fácilmente de los goblin que los atacan. Y no solo eso, también por cada muerte ganan monedas como recompensa. Uno de ellos, al ver al chico parado sin hacer nada, le pregunta si acaso está tan asustado que no puede moverse. Sin embargo, por distraído, un monstruo le atravesó el cráneo con un cuchillo dejando al prota con esta expresión. Al mismo tiempo, los demás humanos están siendo masacrados por los monstruos que ahora se ven mucho más grandes y fuertes. Uno de ellos, antes de morir, grita que aunque los maten, siguen volviendo. Hugh se enoja al ver lo que está sucediendo y mucho más al escuchar a los supuestos ángeles hablando de que esto era una prueba divina. Seguido, divisa a una chica en peligro y lleno de valor con una barra en la mano, se lanza en su ayuda. Luego de alejar a los monstruos de la chica, él le grita que corra ahora que puede. Pero al girar a verla, se percata de que la chica tiene todo menos vida. Ante esto, un ángel se ríe y comenta que ya les había advertido que esta era una prueba especial. ¿Acaso no sobrevivirían al juicio de Dios? Un tiempo más tarde, vemos a Hugh alejarse de un lugar luego de asesinar a algunos goblins con un extintor. Cuando llegó a un lugar mínimamente seguro, se tumbó un poco fatigado. Comentando luego que realmente no se mueren y que siempre vuelven. Su teléfono se cae en su bolsillo. Al mirarlo y ver una foto de Jimin, comenta mentalmente que debe encontrarla. Luego revisa sus estadísticas, percatándose que han aumentado. Sin querer, entra a las opciones de resistencia, descubriendo que puede mejorarlas si gasta monedas. Sin pensarlo dos veces y porque no quiere morir, se gasta 600 monedas de las 740 que tenía en aumentar su resistencia. En ese momento, es interrumpido por el tipo raro de antes. Este le pregunta si acaso ha encontrado algún objeto bueno en este lugar. Hugh no responde poniéndose en modo alerta. De la nada, el tipo se lanza con el puñal en la mano. Sin embargo, el prota logra frenarlo usando el extintor. Luego, lo toma del cuello y lo estrella contra el piso. Por el miedo, el chico lo aprieta muy fuerte del cuello hasta que le quita la vida. Esto lo deja totalmente asustado, pues ha matado a una persona, algo que no creía que podía hacer. Repentinamente, es apuñalado en el hombro por el tipo, quien le dice mientras sonríe que su poder divino es hacerse el muerto. Algo que le da mucha pena. Sin embargo, parece que funcionó. Al ponerse de pie, el tipo lame el puñal. Luego comenta que una herida de esa arma es incurable. Si lo deja allí tirado, se desangrará. Sin embargo, él prefiere apuñalarlo hasta su muerte. Mientras Hugh se deja abrazar por la muerte, empieza a escuchar en su cabeza una voz repitiendo las mismas palabras muchas veces. Cuando paran las voces, un mensaje le dice que ha reunido las condiciones para activar su poder divino. Justo cuando el tipo raro está por apuñalarlo nuevamente, el prota detiene el ataque con su mano. El arma, al entrar en contacto con Hugh, lo inundó información. Luego de ese análisis, se le informa al chico que su habilidad se activa si dice la palabra comida. Obviamente, él procede a decirlo. Esto activa una luz que empieza a comerse el puñal. El tipo raro no puede creer lo que está presenciando. Luego el prota se levanta y le conecta un golpe que lo estrella contra el suelo. Hugh muy serio le comenta que no sabe qué acaba de pasar, pero lo que sí sabe es que no quiere morir. Hugh toma a su extintor y después de una mirada muy tierna hacia el tipo, quien tiembla de miedo, lo empieza a golpear. Al estar descontrolado, termina asesinando al tipo. Algo que el sistema le recompensa con monedas. Él no puede creer lo que acaba de hacer, pero antes de que pueda seguir justificando sus actos, cae al suelo y sin querer se desmaya. Mientras él está en ese estado, se nos muestra una ventana de información en la que nos comentan que ya ha cumplido los requisitos para activar su segundo poder divino y ahora había comenzado su recuperación. Pasado unas horas, vemos que el chico despierta comentando que al parecer ya es tarde. Revisa sus estadísticas percatándose que a pesar de que no ha gastado monedas, sus estadísticas han aumentado varios puntos. La única explicación que encontró eso es que es debido a su segundo poder divino. De algún lugar escuchó un grito desesperado. Rápidamente se dirigió hacia el origen encontrándose a un tipo siendo apuñalado con unas armas algo raras. Luego de un rato, el tipo fue arrastrado hacia algún lugar. Él lo vio, supo que hacia allá era peligroso. Intentó salir de allí, pero fue interceptado por un ángel. El tipo comenta en voz alta que nunca lo había visto por allí. ¿Acaso se ha estado escondiendo como una sucia cucaracha? Hugh, quien al verlo se enojó mucho, lo ataca sin pensarlo dos veces. El tipo detuvo el ataque con un dedo y procedió a comentarle que era interesante, pero no era tan fuerte. Se supone que son ángeles. ¿Por qué hacen esto? pregunta el chico. El ángel no le presta atención y se pregunta cómo estuvo durante tres días en esta área sin verlo. Al escuchar eso, el prota se sorprendió y comentó que estuvo dormido todo ese tiempo. El ángel lo toma del cuello mientras camina hacia donde fue arrastrado hace un rato aquel tipo. Al llegar allí, el ángel lo tira hacia un lado. Luego le comenta que como anda tan sobrado atacando a sus superiores y holgacianeando, ahora debe enfrentarse al jefe del área. Jefe que se ve totalmente aterrador y muy fuerte. Algo que sabe cada fibra del cuerpo de Hugh con solo verlo. Un par de horas atrás, vemos a una persona que al estar cansada de matar goblins, les exige a los ángeles que traigan un monstruo más fuerte para poder conseguir más monedas. Esto al escuchar las peticiones tan ambiciosas de los humanos, proceden a cumplir las mismas para que se callen. Uno de ellos hace aparecer una cruz gigante de la cual parece que saldrá algo. Por la expresión del ángel, es algo demasiado fuerte. Instantes después, vemos que una guadaña corta la cabeza de uno de los que se estaban quejando. Los demás, al ver lo sucedido, salen huyendo del lugar. O al menos lo intentan, ya que, chique, el carnicero, no los va a dejar escapar. Volviendo al presente, el ángel le dice al chico que ganará muchísimas monedas si mata esa cosa. Repentinamente, un tipo intenta enfrentar a chique, usando su gran velocidad a favor. Sin embargo, a pesar de lo que parecía, ese tipo no duró nada de nada. Rápidamente, el monstruo igualó su velocidad y lo cortó a la mitad con su arma. Este hecho, el ángel lo celebró y comentó que no deberían subestimar las habilidades del pequeño chique. Otros ángeles que estaban en el sitio, dicen que los humanos deberían intentar ganar más monedas y aumentar sus habilidades. Ya que, así como están, no podrán ni matar un mosquito. Al escuchar esto, un par de chicos gritaron que no podían ganar más monedas si ya no habían más duendes. Uno de los ángeles responde, no solo se ganan monedas matando duendes. Estas palabras causaron gran desconfianza en los presentes. El ángel que estaba cerca al prota, le dice de manera muy seria que debería enfrentarse al monstruo rápido, ya que se le estaba agotando la paciencia. Él le pregunta algo temeroso que realmente ganaría al matarlo. A esto, el ángel respondió que solo debía saberlo el redador, así que debería enfrentarlo para saberlo. Hugh se motiva a sí mismo. Él dice, si salgo huyendo, esta cosa me matará. Si me quedo aquí de pie, igual moriré. La verdad, prefiero decidir cómo morir por mí mismo. En eso, un humano se acerca por la espalda con la intención de asesinarlo. Pero el ángel lo salva, aunque no por ser amable ni nada por el estilo. Sino que se enojó al ser interrumpido por el tipo. Volviendo a la conversa con el prota, el ángel le dice que hará una excepción con él. Procede a informarle que si mata a Chiquet, obtendrá una recompensa que le asegurará una mano ganadora en el futuro. Pero que se apresure, que quiere ver cómo se matan ambos. El prota seriamente se empieza a acercar al monstruo. Mientras lo hace, lo analiza percatándose que al parecer tiene las mismas estadísticas. Incluso comenta que él tiene más resistencia y agilidad. Algo que debe usar a su favor. Rápidamente se lanza el ataque. Aunque el tipo no se queda atrás, ya que también le ataca en respuesta. Por poco, Hyun logra esquivar. Sin embargo, los ataques no cesan hasta que lo atrapan para luego ser estrellado contra un poste. Sin darle tiempo a reaccionar, Chiquet lanza otra cadena que no impacta al prota por mera suerte. Este logra cortar distancia e intenta impactar un golpe al monstruo. Pero para su sorpresa, el carnicero logra frenarlo al clavarle dos de sus guadañas en el cuerpo. El dolor hace que el chico caiga de rodillas al suelo. El monstruo aprovecha que lo tiene a su merced para estrellarlo cual si fuera un muñeco por todo el lugar. Luego le propina una patada en la barbilla que hace que los espectadores comente que está más que perdido ese combate. No solo ellos pensaban en eso. El mismo Hyuk pensaba igual, aunque no se quería morir allí. Aún podía seguir peleando. Tomó en sus manos las guadañas que le atravesaban el cuerpo y con sus últimas fuerzas pronunció la palabra comida. Esto activó su poder divino. Las cadenas fueron consumidas por su habilidad, regenerando en consecuencia las heridas mortales que tenía. El pequeño Chiquet no sabía lo que pasaba. Rápidamente Hyuk se le acercó, impactándole un golpe muy fuerte en el rostro. La gente que había presenciado la curación del chico, dedujo en instantes que esa era la habilidad del gran emperador. Sin embargo, dudaban que Hyuk fuese esa persona. Volviendo con el prota, este le sigue conectando varios golpes contundentes al monstruo. Sin embargo, este no se queda atrás. Rápidamente contraataca con sus armas, logrando cortarlo muy profundo. Y luego le atraviesa la cara de manera épica. A pesar de esto, Hyuk no retrocede. Enseguida ataca con una patada que desequilibra al monstruo. Aprovechando esto, de una trompada le destruye el hombro para después darle la paliza más épica y sin piedad que veremos. Para finalizar con el pobre Chiquet de un golpe de mazo a dos manos. Al ver esto, los espectadores se convencieron que ese chico sí era el gran emperador. Pues era el único que poseía ese poder divino. El prota de manera seria toma con sus manos las cadenas que lo lastimaban y dice comida. Deshaciéndose de las mismas y recuperándose completamente de las heridas. Con un tono que hace temblar a los espectadores, Hyuk les dice. No sé por qué me conocen. Tampoco sé por qué me quieren matar. Pero lo que sí sé es que el que lo intente terminará igual de mal que este maldito monstruo. Las palabras del chico hacen que el ángel sonría. Luego suelta unas carcajadas comentando que no esperaba que pasara algo como eso. Había preparado esa pelea como una broma. Pero pensar que el chico pudiera destruir a Chiquet el carnicero es algo muy impresionante. Seguido de eso se acerca al prota y le entrega la recompensa prometida. Una especie de libro que a priori no se revela que es. Al irse le dice que es muy interesante y seguirá de cerca sus futuros logros. Luego uno de los otros ángeles con una gran sonrisa les informa a todos los presentes que adelantarán la segunda prueba. Porque hubo algunos participantes de esa región especial que tardaron más de lo planeado. Y ahora iban por detrás de las demás áreas. Esto no le hace gracia a nadie. Pero a los ángeles les da igual. Empezando la superposición del próximo mundo. Y deseándoles que sobrevivan a lo que se viene. Todo el lugar empieza a cambiar bruscamente. Y las personas corren a refugiarse. Más tarde vemos un auto volcado en el que se encuentra nuestro protagonista oculto. Y reflexionando sobre la locura en la que estaba sumido el mundo en solo unos días. Parece que hasta ese punto todo lo que había contado Jimin era verdad. El mundo sumido en un caos disfrazado de pruebas. Todos queriendo matarlo por algo que ni él recuerda. Un complique de existencia la verdad. En eso se pone a reflexionar sobre la pelea con aquel monstruo. Concluyendo que es muy arriesgado dejarse herir de esa manera para poder absorber las armas enemigas. Actualmente lo que necesita son habilidades de supervivencia. Ya que no va a morir en esa situación. Toma el libro que le había entregado el ángel. Al abrirlo este empieza a brillar. Y a su cuerpo de la manera más dolorosa posible se adhieren unas letras. Pasado un rato vemos que adquirió una habilidad nueva. Esta parece ser especializada en patadas o algo así. Yook se pregunta cómo es posible que en tan poco tiempo sepa hacer algo que no había visto antes. Intenta probar su habilidad usando como objetivo una lata pero se resbala y pasa a pena delante todos nosotros. Sin embargo para disimular dice que tiene algo de hambre y por eso había perdido el equilibrio. ¿Le creemos? Yo digo que no. Hablando de tener hambre se pregunta si acaso comerse un gancho como desayuno le llenara el estómago. Sin pensarlo mucho activa su habilidad y absorbe el arma. Comenta que siente una sensación de asco al hacerlo. Sin embargo si se le quita el hambre. Se pregunta mientras mira otros ganchos cuánto podrá comer y cuál será su límite. Pero como si no lo intenta no lo sabrá se pone en la tarea. Más tarde nos cuenta que al parecer las calorías extras que obtiene al comer estas cosas se convierten en monedas. Algo que es muy útil y además compensa el mal sabor de boca con el que queda. Hugh luego de mirar si era seguro salir lo hace. Pero alguien lo estaba esperando. Esta persona le lanza un espadazo que el prota esquiva por los buenos reflejos que tiene. El tipo lo felicita por su gran pelea con aquel monstruo. Comentándole también que al parecer su suerte sigue siendo la misma. Al reconocer que este tipo es el mismo que intentó matarlo el primer día se asusta un poco. Sin embargo se recompone rápido y le pregunta al man quién es y por qué lo seguía. El tipo quien se lanzó al ataque le grita que es muy frío de su parte que no lo recuerde. Hugh esquiva el ataque e intenta contraatacar. El tipo quien bloqueó fácil el golpe le dice que es patético y que debería usar su poder divino. Cuando va a impactar un ataque en Hugh que este va a bloquear el malo le hace una finta y termina impactándole una patada fuerte en el abdomen mandándolo a volar. El tipo al ver lo débil que era Hugh comenta que es decepcionante. Al parecer el que pudiese derrotar a aquel monstruo solo fue un golpe de suerte. Sin recuerdos solo es una escoria más atrapada en ese mundo. Parece que a Hugh algo le pasa, las mismas letras que cuando tomó el libro se hicieron presente. De la nada se levanta e intenta darle una patada al tipo el cual la esquiva. Cuando le iba a reprochar lo débil que era se percata de una nueva patada que viene directa a su cara. Rápidamente bloquea pero por la fuerza de la misma suelta su arma. Mientras el malo comenta que ahora los movimientos de Hugh han cambiado. Este no pierde la oportunidad para elevarse en el aire y dejarle caer tremenda patada en la cara al tipo. Hugh cree que logró terminar la pelea pero no es así. El tipo reacciona y mientras se soba el lugar donde le impactó la patada comenta que si no fuese por los objetos de alivio del impacto que trae equipados ya estuviese muerto. El prota le pregunta por qué lo sigue si al parecer ya tiene ambos poderes divinos. Además que seguro tiene muchas monedas y objetos de destruir monstruos que ganaba yendo a por él. Mientras de sus manos deja ver una especie de fuego rojo el tipo le responde al prota que la razón es simple. Yo tengo la mano ganadora además de la protección de un dios y tú al parecer no tienes recuerdos. Pero si realmente quiero seguir siendo el más fuerte debo asesinarte antes de que sea imposible. El man le lanza 1, 2 y 3 ataques que el prota esquiva. Sin embargo es alcanzado por dos golpes en el rostro que hacen que el malo se confíe atacando descuidadamente. Hugh aprovecha esto y con un sutil movimiento bloquea el ataque del tipo procediendo a lanzarlo contra el suelo. Sin perder tiempo le intenta desintalar la vida con una patada. Pero el tipo la logra esquivar. Confiado le recrimina al prota que el mismo ataque no funcionara dos veces. Lo que no anticipó fue que este le lanzara arena en los ojos. Como un loco empezó a lanzar golpes en todas las direcciones mientras maldecía lo sucio que peleaba el chico. Momentos después nos muestran al prota cayendo en picada mientras preparó una patada tan poderosa que tomó la forma de un dragón. Al impactar con ese golpe al tipo le sacó sangre de la nariz logrando también penetrar la defensa del objeto que este poseía finalizando así el combate. Hugh cree que ya está muerto pero no al parecer estaba de parranda. Con sus últimas fuerzas comentó. No puedo creer que alguien sin recuerdos, sin armas y en contra una persona bendecida por Dios pueda salir vencedora. El prota le pregunta a qué se refiere con la expresión bendecido por Dios. El tipo se sorprende que realmente no recuerde eso. Empezándose a reír porque no queda ni rastro del gran emperador en este chico. De la nada dice con gran odio en sus palabras que espera que muera pronto. Y antes de morir comenta que la próxima vez será él quien termine siendo el gran emperador. Segundos después aparece la confirmación de la muerte. El sistema le otorga unas monedas como recompensa a Hugh. También podemos leer que el segundo poder divino del chico lo llevará más allá de los límites cuando se encuentre en una situación desesperada. De la frustración de ser el único en no poder entender o recordar las cosas, el chico lanza un grito de enojo. Luego toma la chaqueta del tipo y los objetos de este con la intención de ir hacia donde se encontraba el dios del que tanto hablaba. ¿Cómo lo encontrará? se preguntarán. Pues en la chaqueta del difunto encontró un mapa que tenía la ubicación señalizada. Al llegar al lugar indicado en el mapa, el prota se encuentra con una gran cascada. Sin embargo, al atravesarla encuentra un gran templo. Al dirigirse al salón principal es sorprendido porque de la nada las luces se empiezan a encender. Al estar iluminado todo podemos apreciar que en el fondo hay una estatua super grande de la diosa llamada Gaura. La diosa del sexo. Nada mentira, solo Gaura. Kyuk empieza a escuchar la voz de este ser en su cabeza. Él comenta que se escucha similar a la voz que escuchó cuando fue obligado a evolucionar en su habitación. La estatua le pide al prota que tenga fe. O mejor dicho, que le jure fe a ella y esta a cambio le dará poder. Ella es la diosa del fuego infernal y demanda que el prota se arrodille e incline la cabeza jurándole leatad. Así se convertirá en un creyente de la diosa que creó ese mundo. Tú apareciste en este mundo de repente obligándonos a jugar un juego de muerte y crees que quiero tu bendición. Por mí te puedes ir a la PUC pero antes de poder terminar es estrellado contra el piso por el gran poder de la diosa. La anterior mencionada le exige al prota que crea en ella, que ese es el camino correcto. Sin embargo, Hyun no cree que un dios sea capaz de permitir todo lo que está pasando. Con más fuerza de voluntad que otra cosa se empieza a levantar como puede y grita que no se rendirá ni se someterá a ningún dios. Al ver esto, la diosa se hace presente comentándole a Hyun que si no quiere ser su creyente entonces se convertirá en un sacrificio. Con un solo movimiento, la diosa hizo que las llamas infernales cubrieran el cuerpo del chico quien solo podía gritar del dolor por el que estaba pasando. De la nada, un gran destello azul se deja ver desde el interior del prota. Y luego nos muestran una serie de notificaciones que tienen que ver con el segundo poder divino del chico. Estas notificaciones hablan de deidades similares, para finalizar diciendo que el poder que lo estaba lastimando quedaba invalidado. Esto sorprendió a la diosa, quien se empezó a preguntar por qué su poder había desaparecido. Momentos después podemos observar que su cuerpo se está destruyendo, pero no se nos explica el por qué. Solo se nos muestran un par de notificaciones que están castigando a la diosa por alguna violación. Momento antes de que Gaura explotara, ella comenta que no puede creer que su mano tenga tanto poder como ella. Luego explota dejando todo el lugar destruido. Este hecho alarma a los ángeles, ya que al ser Gaura la creadora de este mundo, el mundo morirá con ella. Deben buscar una solución rápida, ya que esto está fuera de sus planes. Esta deidad o ángel, la verdad no sé qué es, al ver la situación rápidamente inicia la superposición de ese mundo con otro para evitar que todos sus juguetes mueran. Pasado un tiempo, vemos que están en otro bioma. Al parecer, este mundo es desértico. El ángel que recompensó al chico antes, lo estaba buscando ahora. Él comenta que sintió por última vez su presencia en este lugar. Luego de analizar el área, logra divisar algo que brilla a lo lejos. Al acercarse, se percata de que es una espada. La toma con algo de desprecio para luego comentar que ahora todo será aburrido porque el humano raro ya no estaba. Instantes después, algo lo toma de la pierna. Al mirar hacia abajo, vemos que se trata del prota, el cual estaba en su peor momento. Se le había desactivado el filtro de Instagram. Él le dice al ángel que ese objeto le pertenece. El tipo ante esto sonríe y comenta que al parecer las cosas seguirán siendo muy interesantes. Kyuk empuña tanto la espada como el objeto que traía en el cuello para proceder a usar su habilidad. Al hacerlo, el filtro de Instagram se le vuelve a activar. Mientras esto ocurría, el ángel analizaba al detalle al humano, comentando que aunque haya salido vivo de la explosión, no es más que un humano ordinario. En ese momento, entre las habilidades del prota, el ángel lee el poder divino que le permite comer. Sin embargo, lo que no puede ver es de quién lo ha adquirido y eso se le hace algo raro. Aún viendo eso, continúa buscando otras cosas en los logros del chico. En eso encuentra lo que al parecer estaba buscando. Toma la mano del prota y comenta que al parecer algo se le había adherido. Algo que estaba anteriormente con la diosa Gaura. Kyuk al recuperarse le pide que no lo toque. Ante esto, el ángel le dice, buena suerte al intentar hacerlo crecer. Dichas palabras causaron curiosidad en el prota quien pregunta a qué se refería con dejarlo crecer. El ángel le dice que actualmente se le ha adherido una especie de espíritu que lo salvó de la explosión, pero al parecer fue tan rápido el cambio que ahora está extremadamente débil. Rápidamente cambia la conversación, procediendo a entregarle una recompensa porque hizo que el mundo se supropusiera antes de lo esperado. El objeto que le va a entregar se llama cubo negro triturado. Para explicar el uso de esta cosa, diré que es un perfume que aleja a los monstruos que habitan en ese lugar. Sin embargo, dura 48 horas. Si cuando el ángel vuelva al acabar la misión, aún la persona conserva parte de ese objeto, el mismo se le convertirá en monedas. Kyuk pregunta si le está entregando eso por los goblins, a lo que él responde que no, que ya verá lo difícil que es sobrevivir aquí. En ese momento, a lo lejos, se ve a una manada de goblins siendo destruido fácilmente por un monstruo que sale del suelo. Algo extremadamente terrorífico. Mientras tanto, en una ciudad cerca de las torres, vemos el cadáver de un goblins, el cual fue asesinado nada más y nada menos que por Jimin. Ella comenta que estos seres no dejan objetos buenos al morir. Algo que es culpa de los dioses, ya que estos quieren que los humanos se asesinen entre sí, ya que es la forma más rápida de ganar monedas y mejores objetos. En eso escucha la voz de un hombre que le halaga el gran culo que se carga la niña. Al girarse, ve como un tipo se dispone a conectarle un golpe en el rostro. Rápidamente, ella se aleja unos centímetros logrando esquivar. El tipo la llama por su nombre, comentándole que al parecer sigue siendo igual de seria que antes. La chica de manera cortante le responde que no le importa lo que piense de ella. Si quiere pelear, entonces es mejor que empiecen. El tipo llamado Rack la abraza y mientras le toca la personalidad, le pide que se una a su grupo, ya que su antiguo compañero, o sea, el prota, está seguramente más que muerto. Además, él encontró estos guantes muy buenos y si ella es buena con él, seguro la protegerá muy bien. Jimin luego de alejarse de él, hace una seña de que prefiere morir a estar a su lado. Esto no es al tipo quien se lanza por ella. Jimin usando su flexibilidad esquiva el golpe y a la vez impacta una patada en el mentón del man. Instantes después, se mueve a gran velocidad alrededor de él. Cuando ve la oportunidad, lo toma del brazo para hacerlo una llave. Al conseguirlo, de manera casi instantánea, lo logra lanzar contra el piso. A pesar del golpe, el tipo sonríe comentando que al parecer no solo está buena físicamente, sino que también es buena peleando. La chica con la máxima expresión de asco que se puede llegar a tener, le intenta romper el brazo. Sin embargo, el lugar se iluminó de manera extraña, dejándonos sin ver qué sucedió. Nos muestran unas escaleras que no sé qué significan, para luego volver a la pelea. La chica supera con creces las habilidades del tipo. Rápidamente, logra impactarle una patada muy fuerte que lo deja fuera de combate y a merced de ella. Al estar sin salida, él empieza a rogar por su vida. Le pide perdón por todo, comentando también que le entregará todos los objetos que tiene con tal de que lo deje vivir. Luego de entregarle todo, la chica le da la mano para que se levante, o al menos eso cree el tipo. Al darle la mano, ella sin piedad, con una llave le rompe el brazo. El dolor es tan fuerte que Orak se desmaya. Jimin al terminar el combate se intenta alejar del lugar, obviamente sin dejar los guantes que le había dado el tipo. Sin embargo, alguien la estaba esperando. Esta persona que no estaba sola, le aplaude lo rápido que acabó con Orak. Ella enseguida lo reconoce. Seriamente le pregunta, ¿Acaso eres el próximo en querer jugar conmigo? El tipo, quien se llama Julian, le responde un poco temeroso que no debería mirarlo de esa manera. Él en ningún momento ha pensado en enfrentarse a ella. Jimin al escucharlo responde, si no quieres pelear supongo que buscas que me una a tu grupo. Sin embargo, la respuesta es que no lo haré. Julian con una sonrisa de confianza le dice, seguro Hugh está muerto. Si no lo estuviese, ya sabría algo de él. Tengo gente por todas partes. Además, los rumores de que los humanos con dos poderes divinos fueron asesinados son muy fuertes. Debemos unirnos para enfrentarnos al próximo heredero del poder de Hugh. Sabes, mejor que nadie, que comparado con los demás, yo soy el más calificado para tomar el mando de líder de la humanidad. Además, sin recuerdos, el gran emperador no es nada. Deja de pensar en los muertos y únete a mí. Las palabras de Julian fueron como balas para la chica. Su ira fue tanta que se lanzó sin pensarlo a por él. Cuando estaba por golpearlo, usa su habilidad que destruye parte del lugar, pero no hiera a nadie. Al parecer, lo que hizo fue saltar a otro punto del mapa para huir del tipo. Julian, quien se ve todo inocente, comenta, al parecer, me han rechazado. Volviendo con Jimin, vemos que esta está un poco afectada por las palabras de Julian. Ella comenta que, aunque el poder parezca ser todo en ese mundo, no es así. Hay personas que, entre más fuertes se hacen, buscan proteger a más gente, como en su momento Hugh. Seguro está asustado y temiendo ser asesinado, pero ella sabe que él está vivo. De dos palmadas en la cara, se da valor. Promete que, antes de encontrarse con él, recolectará la máxima cantidad de objetos que sea posible. Rápidamente, se lanza en el aire, al parecer, a enfrentarse a uno de estos gusanos. Mientras tanto, en otra locación, vemos que el prota se encuentra durmiendo tranquilamente, sin percatarse que encima de él, hay una persona que está a punto de dejarle caer una gran roca. Apenas suelta la roca, Hugh la detecta. Rápidamente reacciona destruyéndola de un puñetazo. Luego mira al tipo, como diciéndole, te la vas a mamar. El tipo tembló al ver la mirada del prota, intentando salir rápido de allí. Hugh, sin pensarlo, empieza a subir a saltos por la montaña hasta llegar a la cima. Cuando lo logra, se percata de que el otro había usado alguna habilidad, ya que actualmente iba muy lejos como para seguirlo. Al ver las pertenencias que el chico había dejado atrás, se alegra. Comenta que tomará eso como pago del susto que le acaba de dar con esa roca. Hablando de sustos, seguro que más grande fue el de la otra persona, quien había dejado hasta el cubo este, que es súper importante para sobrevivir en ese lugar. En ese momento, el prota escucha las voces de algunas personas que están llegando al lugar en donde él estaba durmiendo. Yéndonos con los recién llegados, vemos que son un chico y dos chicas. El primer mencionado pone una gran mochila en el suelo comentando que tiene mucha sed por estar cargando eso tanto tiempo. Les pide agua a las chicas, pero estas se la niegan diciendo que ya no tienen, y además ya antes habían tomado. El tipo de abundante cabello se enoja, Preguntándoles por qué ellas son las que están encargadas del agua si realmente no hacen nada contrario a el que lleva cargando todo lo que ellas dicen. A esto las chicas, de manera fría, les responden que nunca le pidieron que cargar el altar. ¿Acaso se olvidó que prometieron cooperar para encontrar los sacrificios que necesitan para que el altar les dé su gran poder? En ese momento, la rubia les pide que hagan silencio, y usando su poder divino similar a la ecolocalización de los murciélagos, logra detectar que hay un objeto mirando a la usuaria. Rápidamente se lo comunica a los compañeros, en especial a la caperucita con voz de sorprendida, quien usa una botella de agua para activar su poder divino. Este maximiza todos sus sentidos, en especial su olfato. Haciendo uso de este, logra detectar el lugar donde se ocultaba Hugh. El chico de cabellera tremendamente espléndida, casi sacada de una película, les dice a ellas que preparen el altar mientras él se hace cargo. Pero antes de que pudiese siquiera percibirlo, el prota estaba a su lado. Rápidamente le impacta una patada que por el momento me hizo verlo calvo. Luego salta al aire y lo finaliza con una fuerte patada descendente que impacta en el abdomen del tipo, dejándolo fuera de combate. Hugh toma el cubo del tipo para guardarlo, mientras de reojo mira a las chicas. La rubia rápidamente identificó al chico. Ella mentalmente comenta que es imposible que le ganen una pelea justa. No importa si tiene o no sus recuerdos, el emperador es alguien de cuidado. Al ver a caperucita sacando el altar de la mochila, la rubia piensa que es una gran idea. Tal vez si se lo entregan al prota, él las deje salir con vida de allí. Sin embargo, es apuñalada por la caperucita quien con su linda mirada le pregunta, ¿Acaso pensabas que le daría el altar a ese tipo? Eso es algo que no haría un fiel creyente. Tomando a la rubia del pelo, comentando que la bendición del dios será de ella. Procediendo a estrellar la cara de su compañera contra el altar. La sangre de la misma activa lo que sea que es este objeto. Mientras caperucita roja se deleita de ver que conseguía mucho poder, podemos ver cómo empieza a materializarse una especie de robot gigante. Sin embargo, este tipo no es solo un robot, es un dios llamado Kudenul. Él apenas aparece, pide que se conviertan en sus creyentes. Caperucita le dice que ella es su más fiel creyente. El robot al escucharla le pide que suba a su interior. Ella sin dudarlo lo hace, pero justo cuando está dentro, el sistema le comienza a advertir de un gran peligro. El dios le dice que aún requiere otro sacrificio. Unos picos empiezan a lastimar a Caperucita quien grita al prota que la salve. Sin embargo, es demasiado tarde para dejar de ser creyente. El dios sin piedad la convierte en su comida. La verdad es que se ve espectacular esta escena. Eh, perdón. Hugh, antes de hacer cualquier cosa, dice Estado. Al ver las estadísticas de esta cosa se queda impactado. En eso aparece de la nada el ángel. Este mismo le comenta que eso es un suicidio incluso para el humano más fuerte. El dios convierte su mano en una gran espada. Esto emociona mucho al ángel, pero se emociona más cuando ve la mirada desafiante del robot al prota. El ángel comenta que Chique del carnicero era nada al lado de esta cosa. El prota le pide que se calle si no va a decir algo que él ya no sepa. El ángel, quien le había quitado el cinturón donde estaban guardados los cubos, al ver tantos le pregunta a cuántos había asesinado para conseguirlos. Hugh no responde. El ángel le dice que al parecer él quiere la recompensa por ser el que más tiempo de los cubos ha guardado. Sin embargo, así creo que no lo lograrás. Faltan 15 segundos. Antes de terminar de hablar, se percató de que el prota no estaba allí. Rápidamente este se había lanzado a por un cubo que vio en el suelo. El robot intentó cortarlo a la mitad, sin embargo, el chico lo esquivó como si nada. Tomó el cubo para lanzarlo al ángel, quien lo atrapó justo un segundo antes de que terminara la prueba de sobrevivir el tiempo establecido. El ángel le dice que ganó el primer lugar y que ahora le dará sus recompensas. Las recompensas eran dos, una eran 18.000 monedas y la otra era una tarjeta que le permitía llamar a un vendedor de objetos. Lo segundo le causó mucha curiosidad al prota, aunque no tenía tiempo para investigarlo, pues tenía al dios robot frente a él esperando para asesinarlo. Sin dudar, distribuyó la mayoría de las monedas en mejorar sus estadísticas. Con casi un power-up, se prepara para darse golpes con el dios uno pa' uno. Rápidamente, el dios le lanzó un ataque bastante fuerte, sin embargo, con un sutil movimiento, Hugh lo esquivó. Al igual que esquivó la ráfaga frenética que procedió a lanzar el robot. Aprovechando su agilidad, Hugh dio un giro y logró impactar una de sus patadas en el brazo del dios. A pesar de esto, no logró dañarlo, cosa contraria fue él quien resultó lastimado. Aún así, no terminaría el ataque allí. Saltó muy alto y rápidamente cargó una de sus patadas más poderosas dejándola caer en la cabeza del dios. La verdad, no sé qué estaba pensando el prota. O sea, es un puto robot, no le vas a romper el cuello o algo así. Este rápidamente se reincorporó al combate, tomándolo del hombro para estrellarlo con gran fuerza. Intenta atravesarlo con su espada, pero el chico lo quiere esquivar antes y aprovecha lo cerca que este está para usar su poder divino. Con este movimiento, logra arrancarle parte del brazo al dios. Luego se aleja de él para analizar la situación. Se sorprende de que realmente pudo comérselo. Con esto en mente sonríe, pero antes de hacer cualquier movimiento, aumenta todo lo que puede sus estadísticas quedando sin una moneda en consecuencia. Con todo listo, se manda de frente. Sin embargo, el dios lo hace retroceder con su espada. Luego, el anterior mencionado, alarga rápidamente su arma tomando por sorpresa a Hume quien por poco logra esquivar. Ante esto, tiene que alejarse para evitar ser alcanzado por un ataque. Sin embargo, el robot hace un movimiento muy rápido de manos que deja atónito al prota. No solo porque no pudo verlo, sino que también fue porque le cortó un brazo sin siquiera poder verlo. El ángel, quien está observando la pelea desde el cielo, comenta que al parecer era demasiado reto para un ser humano normal. En eso, es interrumpido por otros ángeles, los cuales llegan emocionados a contarles que encontraron a un humano muy fuerte. Este tiene equipado el abambrazo de Yeoma, un objeto de rango S. Actualmente, este tipo estaba en el primer lugar de los humanos que más han eliminado, ya sean monstruos o humanos. A pesar de lo increíble que eso sonaba, al ángel no le importa. Él con un gesto de asco le dice que no le interesa y que mejor verá cómo este debilucho muere. Volviendo con Hugh, vemos que este solo puede huir y esquivar los ataques fulminantes del dios, el cual, donde pega, hace desastres. El prota logra tener algo de distancia y aquí nos comenta que debe usar su poder divino lo antes posible, ya que ha perdido demasiada sangre. Sin querer, desentierra un pequeño brazalete. Sin embargo, él dice que no es suficiente para regenerar su cuerpo. Necesita mínimo uno de esos ítems, algo que no tiene al alcance. Se pregunta qué debería hacer. En eso, divisa su brazo mutilado y se lanza de frente contra el robot. Este intenta asesinarlo usando estocadas, pero el prota las esquiva ágilmente, logrando rebasarlo y llegar al lugar objetivo. Con el brazo mutilado en su mano, intenta hacer algo que no se nos dice. Sin embargo, el tipo no le deja ni respirar. Y aprovechando que Hugh estaba ocupado, lanza una serie de ataques que terminan con la mutilación del brazo que le restaba al prota. Este grita de dolor cual si fuera un bebé. El robot, al verlo indefenso, empieza a acercarse lentamente a él. Hugh, quien está lastimado de muerte, no se rinde. En eso comenta mentalmente, acércate, solo un paso más. Cuando el dios pisa uno de sus brazos, el chico sonríe. Luego pronuncia la palabra comida. Esto hace que su brazo se coma la pierna del robot, logrando así regenerarse de un todo. Después, aprovecha la pérdida del equilibrio del dios para darle una merecida patada. Aunque no dejará que las cosas se queden así. Lo toma de un brazo y de la cabeza. Antes de comérselo, le dice que por favor terminen lo que empezaron. Pero antes, nos intentan explicar lo que ha pasado. Sin embargo, no entendí nada. Y solo diré que el brazalete de antes tuvo algo que ver con que el brazo del prota, aunque estuviese cortado, pudiese comerse al robot. El ángel queda sorprendido de lo logrado por Hugh. Este cae de rodillas exhausto de la pelea. Pero la cosa aún no ha terminado. Una voz empieza a hablarle en su mente, causándole un dolor insoportable. De la nada, el robot se levanta nuevamente lanzándole una patada sorpresa al prota. Este, a pesar de que está muy afectado por la voz en su cabeza, logra bloquear el ataque e intenta comerse al robot al completo. Aunque esto no fue posible, parece ser que el pecho del robot es más poderoso que el poder divino actual de Hugh. El robot reacciona nuevamente, asustando al chico. Sin embargo, esta vez su cabeza explota, dejando un reguero de sangre en el lugar. Parecía que todo acabó. Pero, jajaja, pero, 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 no es así. Una risa malvada se empieza a escuchar, y luego de la sangre que dejó el robot, comienza a emerger un ser desconocido. Luego de un rato de tensión, se revela que el ser es una niña, o al menos eso parece físicamente. Esta, con una mirada tierna, le dice a Hugh que ese ataque de antes le había dolido mucho. La sola presencia de este ser, paralizó por completo al prota. Él comenta que es la misma sensación que tuvo cuando se enfrentó a esta diosa. Argumentando que seguro lo que tiene enfrente es la verdadera forma de la diosa Cudenul. Ella envió una ráfaga de mensaje a la mente de Hugh, pidiéndole que entregara su fe. Estos mensajes causaban un gran dolor al prota. Hasta que el sistema le jugó a su favor, enviando un mensaje a la diosa, informándole que había superado el límite de mensajes que podía enviar. Ante esto, la diosa reaccionó de mala manera, y la tomó contra el ángel. Con poder de telequinesis, lo tomó del cuello, exigiéndole que no interfiriera. Luego, procede a lanzarlo contra el suelo como si de un juguete se tratase. Esta loca, digo, esta pequeña, tierna e indefensa niña, le dice al ángel que si no le deja hacer lo que ella quiere, le romperá el cuello. El anterior mencionado le dice que él no tiene nada que ver con eso, que es el sistema quien la está limitando para que no rompa las reglas. El prota, al ver la situación, llama la atención de la diosa. Le dice que si tiene boca, es porque puede hablar. Siendo así, debería hablar cara a cara con él. Cudenul cambió de actitud. Soltó el agarre al ángel y le preguntó al prota si acaso él jugaría con ella. ¿A qué te refieres con jugar? pregunta Hugh. La diosa se acerca a él y le pide que levante un poco la cabeza. Luego le dice que él es un humano que le gusta. El ángel, quien viene apenas levantándose, se alarma al escuchar esto. Se pregunta si acaso esa diosa está pensando en reemplazar al apóstol. Cudenul, quien tiene las manos puestas en la cara de Hugh, le dice que, aunque no esté a su máximo desarrollo, ella está dispuesta a darle suficiente poder como para destruir cualquier mundo que él quiera. Pero para eso, necesita de su fe. El ángel al escuchar esto sale volando a gran velocidad con la intención de informarle al ángel principal del monstruo que Cudenul quería crear. Ella obviamente no lo deja ir, con su poder lo detiene volviendo a estrellarlo contra el suelo. Sin embargo, esta vez sí que está siendo lastimado el tipo. Mientras lo tortura, le pregunta a Hugh si está dispuesto a ser su nuevo apóstol. El prota sin dudarlo le responde que no. Ante esto, Cudenul con una mirada toda linda le pregunta qué era lo que había dicho. Hugh vuelve a repetir que no quiere, dejándole en claro que no confía en las palabras de los dioses. El ángel no puede creer lo que está haciendo el prota. Cudenul entonces le dijo que lo iba a asesinar. A esto el chico respondió confiado que según las experiencias que ha tenido antes con un dios, ella no puede matarlo porque el sistema no la dejará. Y mucho menos arriesgará su vida por los intereses de mierda de los supuestos dioses. En definitiva, no veo en ti nada que te haga merecer el título de un dios. Sin embargo, el valor mostrado por Hugh desaparece de inmediato al sentir a Cudenul encima de su cabeza. Ella le dice que ahora le gusta mucho más, que será de su posesión sin importar qué. Sus ojos se iluminan causando que el prota empieza a temblar de miedo. Los dioses no tenemos permitido interferir en las cosas de los humanos que no son nuestros creyentes. Sin embargo, antes de que el sistema pueda hacer algo, tu cabeza podría explotar. No creas que estás seguro de nosotros. Luego de esa amenaza, la diosa suelta carcajadas de deleite al sentir el temor del chico. Seguido, le pone una marca en la mejilla, algo que ella llama un regalo. De paso, también le aclara que esto no es como lo que tenían aquellas chicas que se sacrificaron antes. Este es un símbolo real de un dios. El sistema nos muestra que la marca del chico se llama marca del dios de la batalla. Y después, no se nos da más información acerca de esta. Cudenul comenta que él realmente es increíble. Además, ahora jamás podrá olvidarla procediendo a desaparecer de la manera más llamativa posible. Al desaparecer la diosa, el prota volvió a recuperar la movilidad. Al igual que el ángel quien comenta que eso fue realmente peligroso. Con las cosas ya calmadas, el prota intenta nuevamente comerse el torso del robot. Pero vuelve a ser un intento fallido. Aquí comenta que al parecer no es lo suficientemente fuerte como para absorber eso. Sin más que poder hacer, saca el ticket que había ganado anteriormente con la intención de usarlo. Sin embargo, antes se dirige al ángel y le dice que lo ha salvado dos veces, por lo que ahora le debe un favor. El ángel, indignado, le grita que es muy creído. ¿Cómo se atreve a intentar usarlo como una herramienta? Kuk de un toque lo hace caer al suelo del dolor, ya que este estaba totalmente lastimado por lo anterior sucedido. Procede a usar el ticket, lo que abre un portal del cual sale un gordito preguntando quién era el cliente que lo estaba invocando. Al ver que era Kuk se asusta porque en vez de un cliente parece un loco. Rápidamente le da una bolsa con agua para que se lave antes de empezar las negociaciones. Con lo anterior cubierto, el gordito se presenta y dice llamarse Laurence Fletcher, el mejor vendedor ambulante de Mucasa. Procede a mostrar los productos que trae al chico. También comenta que cada ticket de eso cuesta 500.000 monedas. Sin embargo, como es la primera vez del prota, le hará la oportunidad de invocar un objeto al azar por 200.000 monedas. Kuk lo interrumpe y mientras se rasca la cabeza le dice que solo tiene 40.000 monedas. Esto alarma al gordo, quien grita decepcionado, eres un cliente pobre. El prota responde diciendo que no es culpa de él que él venda las cosas tan caras. Laurence le pregunta cómo fue que un pobretón como él consiguió un ticket tan preciado. A lo que el chico responde que fue una recompensa por ganar algo de unos cubos. Entiendo, comenta el mercader. Entonces, usaste el ticket sin saber nada. Deberías leer las instrucciones de las cosas antes de invocar a alguien tan importante como yo. Luego de un rato de expresar su decepción, Laurence procede a irse. Antes de eso, le quita la bolsa del agua al chico, ya que nada es gratis. Más decepcionado, se puede ver al prota quien patea la pechera del robot mencionando que debió votar el ticket apenas lo recibió, ya que no le sirvió de nada. En eso, el mercader vio la pechera de reojos, lo que provocó un cambio notable de actitud. En vez de pobre, ahora llama al chico agradable cliente. El tipo le pregunta disimuladamente a Hugh qué pensaba hacer con ese pedazo de basura. ¿Acaso no sería mejor que él se lo llevara y se deshiciera de ello en su dimensión? Hugh le dice que no se lo va a regalar. Rápidamente, el vendedor se disculpa, procede a intentar comprárselo por 200.000 monedas y además le dará un objeto cualquiera de su tienda. El prota obviamente se percató de que eso era algo muy valioso, así que aprovechando el bug, le pide 1.000.000 de monedas como iniciación del negocio. El precio inicial asusta al mercader, sin embargo, él sabe que puede ganar mucho más vendiéndolo, así que se arriesga. Pero antes de que acepte, vemos que de la nada queda pasmado y temblando al ver al ángel de pie detrás del prota. Hugh se voltea percatándose que el ángel está furioso con él. Este le pide que por favor repita lo de que le debía la vida. El prota más confiado le dice casi deletreado, yo te salvé y me debes un favor. El ángel pierde el control desplegando su gran poder. El mercader temeroso se cubre detrás del prota, mientras este confiado sigue provocando al ángel, a quien le pregunta si acaso ahora mismo quiere desquitarse con alguien débil solo porque una diosa lo había humillado. Sin poder contenerse, el ángel le lanza un puñetazo muy fuerte a Hugh. El semblante del chico cambió al ver que la cosa era en serio. El golpe pasa rozando la mejilla del chico, haciéndole una pequeña cortada. Luego el ángel con una mirada de ternura máxima le advierte que no vuelva a pronunciar algo así nuevamente o lo va a destruir con sus propias manos. Antes de irse le dice que ni la armadura de ese robot lo salvará de sus golpes. La última frase llama la atención de Hugh, quien se pone a analizar la pechera comentando que esto no le sirve porque está hecho para chicas. Sin embargo, ésta al estar cerca de él empieza a transformarse y al final le da harto estilo al prota. Hugh recuerda las palabras del ángel comentando que seguro esa fue la forma de devolverle el favor por salvarlo. O sea, no lo dejó vender algo que le sería muy útil. El mercader al ver que no podrá comprar el objeto, mentalmente planea mostrarle muchos más objetos al chico para lograr intercambiarlo. Sin embargo, al girar a ver su tienda se percata de que está destruida. Al parecer, el ataque del ángel fue el causante de esto. Se empieza a lamentar porque no podrá vender los ítems por su precio original. El chico, aprovechando el bug, le dice que aunque no sepa para qué sirvan algunas cosas se las va a comprar. Pero se las va a comprar en 40.000 monedas. A pesar de que realmente perderá mucho dinero, el mercader no tiene alternativa. Más tarde vemos al prota con varias cosas nuevas a su disposición. Y al mercader yéndose de allí, muy enojado porque sintió que todo fue un complot de Hume con el ángel para robarle. Al quedar solo, el prota comenta que la actitud del vendedor hacia él como cliente era meritoria de despido. Toma sus cosas para marcharse. Sin embargo, al ver los cadáveres de las chicas de antes, se detiene decidiendo sepultarlas. Haciendo esto, lo alcanza a la noche. Lo que hace que decida dormir en el saco que le había comprado al mercader. Al entrar en él, escucha una voz en su cabeza que lo alarma. Sin embargo, a pesar de que intenta quedarse despierto, no lo consigue. El saco de dormir no es normal. Este tiene propiedades de recuperación, que al parecer le brinda una diosa. Hyuk estaba tan bajo de cordura que no puede salir de allí hasta que se recupere al completo. En alguna otra locación de este mundo, vemos que el tipo este, brazo rojo, está masacrando gente. Con una sonrisa de locura, comenta que esta vez matará a Hyuk para ser el próximo gran emperador. Pasado un tiempo, vemos que el chico despierta. Al ver el techo, el lugar se alarma preguntándose dónde se encuentra actualmente. El ángel informa que al parecer no podía despertar, así que se le ocurrió traerlo hasta ese lugar. Ya han pasado ocho días desde que la ascensión comenzó. O sea, desde que todo se fue a la ver. Luego le pide que lo siga porque lo llevará a un lugar divertido. Caminando hacia allá, el chico le pregunta qué es lo que se escucha. A esto responde el ángel que es el sonido de la diversión. Mientras él dormía, un torneo había iniciado. Si no participas, morirás. Y si lo haces, al parecer también, ya que nadie ha podido ganarle al gran finalista. Actualmente, solo quedan ellos dos y pelearán a muerte para ganar la próxima recompensa. Al llegar a la arena, el brazo deforme retó al chico a subir rápido, ya que moría por probar su gran poder y destruirlo. Hyuk confiado revisa sus estadísticas, gastándose sus últimas monedas en mejorar algunas de ellas. El ángel le pregunta si acaso no tiene miedo a morir, a lo que éste responde. Siempre tengo miedo, pero elegí el camino de morir peleando. Y este es tu ídolo, pues el mío sí. Estando en la arena, el tipo le dice que lo asesinará para convertirse en el gran emperador. Hyuk le dice, El tipo solo se ríe comentando que en este mundo solo pueden opinar los fuertes. Y actualmente, él como un ser débil no tiene palabras. Atacando con una patada extremadamente fuerte que Hyuk esquiva sin problemas. Pero percatándose de que la fuerza de este tipo está a otro punto nivel. Mientras está en el aire, el tipo apunta su manota hacia él. Empezándolo a atraer lo que asusta a Hyuk, ya que si cae en manos de este morirá seguro. Enforzándose al máximo, logra evitar el agarre y aprovecha para darle una patada fulminante al malo. Este logra bloquear, contraatacando con un puñetazo de su gran mano. A pesar de la distancia, el prota esquiva sin problemas. Rápidamente, el malo se lanza a por él mientras arrasa con el escenario con un puño dirigido al prota a gran velocidad. Hyuk con una finta esquiva y contraataca con una patada. El malo bloquea el golpe, logrando tomar al prota por la pierna para luego estrellarlo contra la pared de las gradas. Empieza a expulsar al máximo su poder divino. Que de hecho, manipula la gravedad. Atrayendo todo lo que en su camino se cruzara. Lastimosamente, muchos de los espectadores terminaron muriendo al chocar contra el malo. El prota aprovechó un descuido del tipo para conectarle un fuerte puñetazo en la cara. Esto enoja mucho al manotas, quien desenfrenado ataca con todo, descuidando su defensa. Obviamente, Hyuk aprovechó para después de esquivar conectar una patada crítica en la barbilla de este, logrando desestabilizarlo. Aquí vemos que el dios que le había prestado el poder a este tipo estaba muy decepcionado. El prota, sin imaginar nada malo, se lanza al ataque para terminar el combate. Sin embargo, el malo reaccionó de manera increíblemente rápida, logrando impactarle la mamá de los golpes a Hyuk. Luego, del cielo cae un as de luz dirigido al tipo malo, quien empieza a pedirle al dios al que sirve que lo perdone por ser débil. Este dios llamado Mashive, el dios de la masacre, se apodera del cuerpo de su creyente. El tipo, al terminar la transformación, se dirige a Hyuk como criatura desesperante. Él dice que no puedes permitir que alguien que tenga su poder pierda, así que por esa razón está allí presente. Hyuk pregunta en voz alta si acaso eso estaba permitido. ¿Acaso un dios puede intervenir en un combate de manera personal sin recibir ningún castigo? Los ángeles alarmados no saben qué responder. Sin embargo, el dios Mashive dice que mientras sea el cuerpo de uno de sus creyentes, él puede hacer lo que se le venga en gana. Además, a juzgar por la marca en la mejilla de Hyuk, supone que este sirve a la diosa Kudenul. Mashive se mueve a gran velocidad, logrando conectar un potente golpe en el abdomen de su ponente, lanzándolo varios metros de distancia. Este logra reponerse, pero ya tiene al dios detrás suya, quien de un golpe lo entierra en la arena. Instantes después, lo lanza al aire para con su mano monstruo darle la paliza más desigualada que jamás he visto. Para finalizar el ataque, impacta un feroz izquierdazo en el chico, el cual cae a la arena haciendo un gran estruendo. Al dispersarse el polvo, podemos ver a Hyuk vuelto nada. A pesar de esto, no tiene nada de miedo al tipo. De hecho, lo provoca diciendo que esperaba más de la fuerza de un dios. Mashive enojado lo toma de la cabeza. Mientras lo observa con su gran ojo, le dice que le hará el privilegio de ser su nuevo cuerpo. Solo si se arranca la mejilla donde tiene el símbolo de Kudenul. Hyuk, más arrogante que nunca, le dice. Ustedes los dioses siempre dicen lo mismo, solo hablan de bendiciones y privilegios que se obtienen al seguirlos. Sin embargo, no vales nada para mí. Procediendo a escupir el ojo del dios mientras se ríe de manera provocadora. Mashive rápidamente lo hace comer piedras para que se calle. Luego prepara un golpe con todo el poder que puede usar con ese cuerpo y así tratar de destruir al chico de una vez por todas. Al dispersarse el humo, vemos que este logró detener el golpe usando solo su mano. Luego la marca de Kudenul se ilumina y escuchamos una voz distorsionada que comenta que nadie tiene permiso de tocar a su actual mascota. Al chico levantarse, vemos que al parecer se encuentra en medio de un trance provocado por la diosa. Esta, con un beso tierno, completa la posesión del cuerpo de Hyuk. Mostrándonos por primera vez a la mismísima locura personificada. Luego de que Kudenul se apoderara del cuerpo de Hyuk y detuviera el golpe del dios Mashive. Mashibe procedió a reclamarle al mismo el por qué estaba interfiriendo en la pelea de los niños. ¿Acaso era que él quería verla? Mashive la llama arrogante, pero antes de que pueda decir más, Kudenul lo toma del brazo normal para destruirle un dedo. Rápidamente se posiciona detrás del dios y de una patada le rompe el hombro, para que no siga usando su brazo normal. Mientras se burla del dios, le pide que se largue de allí porque es muy aburrido. Mashive, quien no podía ocultar la ira que esto le provocaba, le grita que no piense que ganó porque destruyó su brazo. Instantáneamente se regenera convirtiendo su brazo normal en uno muy grande. Seguido, lo usa para atacar a Kudenul, quien relajada espera el golpe. Justo cuando va a ser impactada, la diosa activa una habilidad llamada Espíritu de la Espada, con la que luego de esquivar el golpe, corta la mano del dios. Con otro ataque casi imperceptible, le corta una pierna. Seguido, le empieza a cortar en múltiples ocasiones para finalizar dándole una patada descendente que lo estrella contra el suelo. Kudenul, prepotente como siempre, pone su pie en la cabeza del dios caído y le comenta que fue tan aburrido que no pude demostrar nada de su poder. Repentinamente, la mano con ojo se lanza por ella, quien sin pensarlo, de una patada la atraviesa. Luego procede a arrancarla del cuerpo de Mashive y lanzarla a Narnia. Después de un rato de reírse, hasta más no poder, Kudenul se dirige a los ángeles directamente a quienes le reprocha por permitirle a un dios usar un humano en contra de su voluntad, mientras que a ella le dicen a cada rato que debe seguir las reglas. Antes de irse, toma a este ángel por la cara y le ordena que cuide del chico mientras ella no está, hasta que vuelva a poseerlo. Si algo le pasa, los destruirá a todos, incluyendo a su superior. Este, quien está a lo lejos, no menciona palabra alguna, sin embargo, la risa que siempre tiene, esta vez no la muestra. Segundos después, vemos a la diosa sufrir porque se le está acabando el tiempo de posesión. Al salir del cuerpo de Hugh, este queda destruido totalmente. Es tanto el dolor por el que está pasando que se desmaya. El ángel comenta que al parecer cada uno de los músculos del chico están destruidos ya que un dios usó su cuerpo sin permiso, además sin que su cuerpo estuviese apto para tal cosa. Los espectadores al ver al prota tirado en el suelo se preguntaban si no era mejor aprovechar y asesinarlo ahora que podían. Sin embargo, al ver que el ángel no se movía de allí y al recordar lo que le había pedido la diosa, ninguno de los del público se atrevió a hacer nada. Uno de los ángeles les informa a todos que el torneo había finalizado, al igual que las pruebas iniciales en todas las áreas. Aunque felicitaba a todos los que sobrevivieron, les pidió que no se confiaran ya que el juego aún no terminaba y seguro vendrán cosas peores. Dicho eso, los ángeles se van a ir del lugar. Uno de ellos llama Basil a este tipo y le pregunta si acaso no se irá con ellos. Basil responde que no, que por ahora se encargará de cuidar a este humano hasta que se recupere. Tiempo más tarde, vemos que mientras Hugh duerme en su saco, es golpeado por unas piedras hasta que se despierta. Estas piedras eran lanzadas por Basil, quien al ver que el chico no se quería despertar del todo, enojado lanza una a máxima velocidad. A pesar de apenas ir despertando, Hugh la esquiva. Luego pregunta qué había pasado, ya que según él se había desmayado hace unos instantes. Basil enojado por haber cuidado de él, cual si fuese su niñera, le informa que ya han pasado cuatro días desde que se desmayó. Ya los ángeles habían cambiado el mundo para la próxima prueba, y que por fin se eliminaron los límites que rodeaban las diferentes áreas de ese mundo. Hugh se sorprende al escuchar todo lo que había dicho el ángel. Luego pregunta a qué se refería cuando mencionó los límites de las áreas. Basil empieza a explicar que dependiendo del poder de cada humano, es enviado a hacer pruebas en áreas distintas. Eso para evitar que los que no se merezcan ascender, no lo hagan. Según lo que entendí de lo que dijo Basil, es que los dividen en grupos para que se maten entre ellos por una recompensa. Además, eso lo hacen mientras se prepara algún evento grande o algo así. En este caso, como lo comenta Basil, es el inicio de la misión principal. El ángel también le informa al chico que tiene 30 minutos para prepararse antes de que esta misión inicie. Al escuchar esto, Hugh se enoja con el tipo, ya que pudo haberle despertado antes para al menos poder prepararse bien. Basil enojado comenta que no le importa lo que diga nadie, procediendo a darle la recompensa por pelear en el torneo para luego desaparecer antes de que el chico le preguntara para qué servía esa cosa. El prota al quedar solo, revisa sus estadísticas percatándose de que ahora era mucho más fuerte. También analiza lo que Basil le había dado, comentando que al parecer es una brújula que le indicará la dirección hacia una persona que comparta su mismo deseo. Este deseo no es el instinto de sobrevivir ni cualquier otra cosa banal. Al parecer, es algo que está en el fondo de las personas que no se ve a simple vista. Hugh se pregunta cuál será su deseo. Momentos después, ve en su mente a Gimil, comentando que era momento de centrarse y correr hacia adelante sin importar lo que sea esa prueba principal de la que habló el ángel. Rápidamente se lanza de la montaña, pero pierde el equilibrio al no tener en cuenta que ahora era mucho más ligero. Como puede, acomoda su cuerpo para ir frenando su caída. Sin embargo, cae cual si fuera una roca en el suelo. Luego de que se dispersara el polvo, podemos ver que se encuentra muy bien. Se pregunta por qué la brújula no reacciona a nada. No señala a ningún lado, ni tampoco gira para saber hacia dónde ir. En eso logra ver un cráter en el suelo. Él se acerca preguntándose qué sería lo que por allí entró. Sin embargo, esa pregunta es resuelta de inmediato al ver que sale del lugar un cangrejo gigante. Tan grande es la bestia que Hugh se arrepiente de comer crustáceos en su vida anterior. Siendo consciente de que no podía hacerle frente al monstruo con sus habilidades actuales, no tiene más remedios que aplicarla de Forrest. Intenta ocultarse detrás de una roca, sin embargo, esto no es nada para el cangrejo, quien la destruye haciéndole correr nuevamente. Luego de un rato de correr, por fin logra perderlo. Mientras descansa, comenta que nunca más volverá a acercarse a un cráter en el suelo. Hugh cree que ya está a salvo, sin embargo, es tomado de los hombros por una ave gigantesca. Rápidamente la toma de la pata para segundos después impactarle una buena patada consiguiendo liberarse. El ave enojada se lanza por él. Hugh con una piedra le revienta el ojo causándole gran dolor. Pasado eso, es atrapado sin darse cuenta por un lagarto gigantesco. Enojado por no poder descansar, el prota ataca al lagarto con toda su fuerza destruyéndolo por completo. Mientras se queja de ser atacado a cada rato, le aparece nuevamente el gran cangrejo. Rápidamente se lanza por él y de una patada lo hace retroceder. Seguidamente, de un golpe le quita una pata. Con el mismo ímpetu, sigue luchando, llevándose por delante al ave gigante e incluso a otros lagartos que fueron apareciendo en el lugar. Tiempo después de haber terminado su masacre, Hugh grita enojado porque la brújula todo ese tiempo no ha reaccionado. Él se pregunta si realmente servía de algo. Un poco molesto, se cuestionaba qué debía hacer. En eso la diosa le habló en su mente. Le dijo que le haría algo que si se tomaba, lo haría recuperar su energía al completo. Sin embargo, el chico apenas vio que las pastillas tenían cara de malvadas, las lanzó lo más lejos que pudo. Sin más que hacer, decide sentarse a descansar y esperar mientras reflexiona sobre su vida normal. Él comenta que antes tenía gente con quien hablaba de problemas cotidianos. Incluso aprendió a cocinar para sorprender a la chica que le gustaba. En ese tiempo, sus problemas no eran nada comparado con los de ahora. Después de un gran suspiro, él se levanta y grita que realmente desea volver a como eran las cosas antes. Un monstruo gigante se percató de él, sin embargo logró ocultarse a tiempo. En eso, la brújula que traía en el bolsillo empieza a reaccionar. Al sacarla, ésta se ilumina de tal manera que alarma al chico. Después de un rato, la misma le señala una dirección. Hill sabe que debe seguirla, sin embargo no puede evitar preguntarse si allí realmente encontrará la manera de volver a su mundo original. Unos minutos más tarde, el prota llega al lugar que le indicaba la brújula. Él comenta que actualmente faltan unos pocos minutos para que empiece la misión principal. En este sitio observa que hay un grupo de personas reunidas. Segundos después, vemos como uno de los tipos que estaba allí es golpeado brutalmente por alguien a quien no le hacía gracia seguir órdenes. El tipo enmascarado le dice a los demás que si quieren obtener ítems buenos tienen que entrar a ese lugar. Además, tienen que hacerlo rápido ya que pronto empezará la misión. Antes de que se vayan, les da un ítem para comunicarse. Mientras todos se adentran en la cueva, vemos que el enmascarado se queda solo. Sin perder mucho tiempo, se dirige a Hugh, a quien le pide que salga de sus condites que ya lo ha detectado. Hugh sale disculpándose por observarlo sin permiso, comentando que realmente no tiene intenciones de pelear con nadie. El enmascarado reconoce a Hugh apenas lo ve. Él dice que es un placer ver que el gran emperador, a pesar de no tener recuerdos, aún está con vida. Procede a presentarse como un subordinado de Julian llamado Eung y será quien asesine al gran emperador. Rápidamente le lanza un batazo a Hugh quien, aunque no lo esperaba, logró esquivar. Sin embargo, no fue tan rápido. Eung alcanzó a tomarlo de la ropa para proporcionarle tremendo batazo en las costillas haciéndole escupir sangre. Segundos después, lanza otro golpe, pero este es detenido por Hugh quien enseguida aprovecha para usar su poder divino. Eung se percata de esto y de un empujón lanza lejos al prota quien luego de reponerse del ataque esquiva otra bestial embestida del malo. Con un movimiento veloz, luego de esquivar a Hugh lanza su característica patada, pero al ver al enmascarado parado en su pierna como si nada queda totalmente sorprendido. Aprovechando el desconcierto del prota, el tipo le impacta cule patada en la cara mandándolo a varios metros de distancia. Eung le explica al chico que su poder divino le permite pararse o adherirse a cualquier superficie cual si fuese una araña. Mientras explica eso, ve una notificación donde se le informa que está pronto a comenzar la misión principal. Al ver esto, comenta que debe terminar eso rápido. Usando un rápido movimiento para despistar a Hugh, se lanza al ataque. Cuando creemos que golpeó al prota, vemos que no es así ya que este lo había esquivado y aprovechó para aferrarse a un brazo del tipo. Este de un par de puñetazos le pidió que lo soltara, sin embargo, Hugh resistió. En tono burlón le preguntó si acaso tenía prisa o algo, porque si era así, llegaría tarde. Vemos una notificación que dice que restan 8 segundos para que inicie la misión, y aquí podemos intuir que el prota está haciendo tiempo porque no puede contra el enmascarado. Justo cuando el tiempo atrás termina, e hunde un rodillazo al ejal prota, sin embargo, este se queda con su arma. Rápidamente intenta llegar a un lugar sombreado, pero no lo logra. De camino a la cueva, es asesinado por unos pinchos que surgieron del suelo. Hugh, quien estaba observando todo, ve que no solo eran pinchos, sino que era un monstruo vegetal que era muchísimo más grande que cualquier otro el que acaba de asesinar al enmascarado. Rápidamente lo analiza, entendiendo que debe ir a un lugar sombreado si no quiere morir. Con mucha prisa, termina ocultándose en la cueva a donde se habían metido los secuaces del enmascarado. Al mirar a su alrededor, observa que todos los que acababan de entrar estaban muertos, y peor aún, descompuestos. En eso, una voz misteriosa interrumpió su sorpresa. Algo desde dentro de la cueva le advertía que iba a morir si no salía de allí. Hugh rápidamente le grita que solo está allí para esconderse, sin embargo, si lo atacan, él va a defenderse. El ente misterioso parece reconocer la voz del chico, preguntando si acaso era el verdadero Hugh. El prota al escuchar esto piensa que seguro es alguien que también lo quiere muerto, por lo que duda en responder. El ente sale de la oscuridad advirtiendo a la chico que no entre o lo toque porque morirá. Hugh pregunta qué le pasaba a su cuerpo, a lo que este ser responde que se debía al jade destructor o jade verde que habitaba esta cueva. Si lo llegase a tocar, él moriría derretido de inmediato. El prota luego de ponerse a salvo se pregunta si acaso está bien el tipo. Este le responde que no se preocupe porque él debido a su poder divino llamado regeneración podría vivir así para siempre. En eso, el chico encuentra la caracola esta de comunicación y obviamente la asegura. El tipo planta le comenta al prota que está muy feliz de volver a verlo luego de tanto tiempo. Seguro que su hija se pondría muy feliz de este reencuentro. Ante esto, el prota algo desconcertado le pregunta de qué hablaba. Aquí el señor se da cuenta que los rumores de que el chico perdió la memoria son ciertos, procediendo a contarle algunas cosas. Lo primero es que su nombre es Min So y el de su hija Jeon. Ella actualmente se encuentra en el centro de la cueva donde está protegida de la maldición del jade. Sin embargo, aún no ha despertado con su naturaleza y por eso él protege este lugar de cualquier interrupción del exterior. Esta vez no dejará morir a su hija, comenta el señor Min So. Luego invita a comer al prota advirtiéndole que tenga cuidado de no pisar el jade. Mientras están al lado de una fogata, el prota se cena el arma que había conseguido antes. El señor reconoce la habilidad sorprendido de que, aunque el mundo se haya reiniciado, el chico sigue con su mismo poder divino. Dejando eso de lado, el señor le ofrece la carne de cangrejo que había robado de los ladrones que habían entrado antes a la cueva. Al principio, Hugh duda de si debería comer, pero luego de hacerlo, comenta sonriente que está delicioso. Al terminar, le pregunta al señor Min qué relación tenían antes, quién es realmente él y cómo se habían conocido. Min sin dudar procede a contarle parte del pasado a Hugh. Cuenta que antes de la regresión del mundo, él fue salvador de su hija y de él. Una vez, mientras huían de una manada de goblins, los cuales no se morían con nada, fueron salvados en los últimos momentos por un pequeño chico quien acabó con esos seres fácilmente. El chico los llevó al lugar donde tenía a su grupo. En ese lugar fueron recibidos de gran manera por todos. Hugh los presentó a la comunidad y les dio la bienvenida. Al principio, John estaba un poco desconfiada, pero luego de un rato, al ver que las chicas la trataban bien, ella se sonrojó y se dejó llevar. Incluso, el mismo Min Song fue recibido de gran manera. Pasaron de estar sobreviviendo a sentirse en una familia. Esto les llenó por primera vez de esperanza y por fin les regresaron las ganas de vivir en ese mundo. Sin embargo, no todo sería color de rosa. Un día, todo se fue al carré, todas las personas del lugar fueron masacradas y Hugh no estuvo allí para defenderlos. Ah, antes de esto, les contaré en detalle qué fue lo que sucedió aquel fatídico día. Mientras Hugh no estaba, fueron visitados por una indefensa chica. Los guardias le pidieron que se diera vuelta y que mostrara sus manos para ver si llevaba armas, lo que ella hizo sin dudar. Uno de ellos rápidamente abrió la puerta, no para salvar a la chica, sino para acosarla. Sin embargo, esta no era una chica normal. Ella era una asesina a la cual rápidamente, con su poder divino, asesinó de manera cruel a los guardias. Con esto fuera del camino, procedió a abrir las puertas del lugar y ordenó a sus hombres que asesinaran a todos los que estuviesen en ese lugar. Pasadas unas horas, vemos que los que no estaban allí llegaron al lugar. Min encontró a su pequeña hija asesinada, mientras que Hugh encontró a toda su gente, o mejor dicho, a su familia masacrada. Esto lo llenó de ira y rápidamente se fue al lugar. Cuando regresó, lo hizo lleno de sangre que no era suya. Nadie le preguntó, pero se podía intuir qué había hecho. Luego de sepultar a sus víctimas, les informó a todos que se iba a marchar. Si querían seguirlo, podían hacerlo. Si no, estaban en todo su derecho. La mayoría de las personas lo siguieron. Sin embargo, Min estaba tan destrozado que no lo hizo. Lo que provocó que lo dejaran solo y sufriendo un gran dolor. Pasado un tiempo, él solo podía pensar en morir. Sin embargo, su regeneración se lo impedía. Hasta que un día escuchó de un lugar que se comía cualquier cosa, algo que tal vez podría matarlo. O al menos eso pensó. Así fue como él llegó a esa cueva. El prota le pregunta si acaso por eso era que él estaba en ese estado. A lo que el tipo respondió que sí. Luego de que llegase a la cueva en busca de la muerte, se lanzó al jade. Enseguida, éste empezó a devorarlo. Pero era en vano. Su poder divino lo regeneraba. Sufrió mucho dolor hasta que llegó al fondo del jade. Al llegar, tocó sin querer un ítem. Y éste se fusionó rápidamente con el objeto dejándolo inconsciente. Al despertar, comprendió que no había muerto. Sino que ahora tenía otra oportunidad. Había ganado un nuevo poder divino gracias a la piedra del jade. Y había descubierto que el centro de ese lugar era inmune a la maldición del jade. Luego de eso, vagó mucho tiempo buscando la muerte y sin esperanzas. Mientras escuchaba como un chico al que llamaban el gran emperador se levantaba en contra de los dioses. Él sabía que era Hugh de quien hablaban. Comentando que seguro él cambiaría el mundo. Sin embargo, un día todo se reinició. Algo les informó que tenían otra oportunidad. Esta vez con sus recuerdos intactos. Luego aparecieron en este mundo antes del apocalipsis. Donde se reencontró con su hija. Rápidamente se dirigió a la cueva e hizo lo mismo de la otra vez. Pero esta vez, en vez de fusionarse él con el jade. Y obtener un nuevo poder divino. Lo recogió y se lo entregó a Yeon. Esta, al fusionarse, quedó inconsciente y aún no ha despertado. ¿Por qué hizo esto? Se preguntarán algunos. Pues él quiere que su hija se haga fuerte. Para que no dependa de él y pueda cuidarse sola. Volviendo al presente. Min-Sou le pide al prota que proteja a su hija. Que le ayude a sobrevivir siempre. Hugh, a pesar de lo que había escuchado. Dudaba de poder hacerlo. El señor le dice que actualmente no tiene nada que darle a cambio. Excepto algo de información sobre un objeto alto rango. Que alguien vendría a buscar allí. Antes de que el prota responda algo. La concha de comunicación suena. Él contesta y escucha como el otro lado. Alguien que se hace llamar Julian. Pensando que el que había contestado era su subordinado. Le ordena prepararse para partir. Porque ya él ha encontrado las polenas del gran emperador. Ahora solo deben reunirse para repartirse los otros ítems que habían en la cueva. Hugh escuchó todo en silencio hasta que la llamada terminó. Min-Sou le preguntó quién era. El prota respondió que un tipo llamado Julian. Que al parecer se dirigía hacia ese lugar. Al escuchar esto, Min-Sou quedó sorprendido. Hugh pregunta si acaso conocía a este tipo. Min responde que antiguamente era un colega del gran emperador. Una persona con la capacidad de reunir mucha gente bajo su propósito. Sin embargo, es peligroso. Ya que no se sabe cuáles son sus intenciones en este mundo. Además, si viene hasta ese lugar. Seguro que es por el mineral de Jade Verde que le dio a su hija. Tal vez los tipos que intentaron entrar antes sean también sus compañeros. Y ellos no desprenden el mismo olor que Hugh. Comenta Min. ¿Olor? pregunta Hugh. Si, la gente de este mundo huele a locura. Caída la noche, vemos a Julian llegando al lugar acompañado de su gran séquito. Uno de ellos, llamado Lee Wan, le comenta que se le ven geniales las polainas que trae puestas. Para los que no saben, esto de la polaina es una especie de media pero se usa por fuera del pantalón o bota o algo así. En la historia, es esto que trae puesto a Julian, que al parecer es un ítem especial. Antes lo llevaba puesto el gran emperador, quien lo había encontrado en una cueva luego de una gran batalla con unas bestias muy fuertes. Julian, quien estaba con él, no podía evitar sentir envidia de lo poderoso que era el prota. Actualmente, está tratando de conseguir las cosas más fuertes primero para así ser él quien sea la persona especial y no sea Hugh. Les ordena a los hombres revisar el área ya que no ven movimiento alguno. Lee Wan, al adentrarse con más soldados a la cueva, empieza a llamar a su hermano Eun, que si recordamos, ya se lo comió la guara. Al no tener respuesta, Julian intenta llamarlos con este raro ítem, sin embargo, tampoco obtiene respuesta. Los ladrones planean entrar de inmediato, pero se detienen al escuchar una voz que desde dentro les pedía que retrocedieran. Rápidamente, Min-So se hizo presente, comunicándoles que allí ya no estaba el ítem que buscaban. Él ya lo usó en su hija y era mejor que se fuesen antes de que murieran en ese lugar. Este soldado creía que los estaba amenazando en balde, decidió enfrentarse al viejo, pero al tocarlo, su mano empezó a corroerse cual si fuese una masa. Al ver esto, Julian ordena que quemen totalmente el lugar. Min le pide que por favor no hagan eso, su hija aún estaba durmiendo en el interior. Julian no pudo seguir suprimiendo sus emociones procediendo a gritarle al viejo que se callara y que ahora pagaría por haberle robado su ítem. En ese momento, su ítem de comunicación lo alerta. Al contestar, reconoce la voz de inmediato. Obviamente, era Hugh quien le decía que estaban lindas las polainas que traía puesta y debería devolvérselas. Julian enojado cortó la llamada, pero el prota desde un lugar alto le gritó que debería de dejar la cobardía y hacer un trato. Si él gana la pelea, él cederá su poder divino, pero si Julian pierde, éste le devolverá sus polainas. El rubio contestó que no haría eso. Hugh entonces se levantó y dirigiéndose a los demás, le informó que Julian era un debilucho, que nunca tuvo el valor de enfrentarlo antes y ahora se aprovechaba de todos para robarle sus pertenencias. Los seguidores de Julian empezaron a murmurar cosas que no le estaban haciendo gracia al chico. Antes de hacer cualquier movimiento, le comunicó algo a Li Wang. Este rápidamente usó su poder divino, pero no se sabe para qué. Julian mentalmente se dijo, Yo vine a este lugar por el jade verde, pero si no puedo conseguirlo, entonces me llevaré el sabor de acero, refiriéndose al poder de Hugh. Como un rayo se lanzó al ataque. El prota aprovechó la altura y le dejó caer tremenda patada que, aunque Julian logró bloquear, no evitó quedar enterrado en el piso. Aprovechando el polvo que se levantó, Hugh se lanzó a por los secuaces del tipo, mandando a muchos con mamacocos de un solo golpe. Julian al ver lo que estaba sucediendo, ordena a su gente que se repliegue y ataquen todos en conjunto. Un chico que parecía indefenso, logró usar su poder de medusa en el prota. Los compañeros del chico aprovecharon para ir con todas, sin embargo, la cagaron. Hugh, luego de detener sus ataques, hizo uso de su habilidad para comerle las armas, recuperándose al completo y evitando quedar petrificado. Rápidamente se deshace de uno de los tipos. El chico medusa le logra conectar un espadazo en el hombro, sin embargo, la armadura lo protegió. De un puñetazo, eliminó al chico para luego comerse su espada. Luego los secuaces del rubio que restaban al darse cuenta de que se estaban enfrentando al verdadero emperador, decidieron marcharse del lugar dejando solo a los antiguos colegas. Julian deja salir su forma demoníaca, comentando que destruirá al prota. En instantes aparece frente a Hugh, conectándole un potente derechazo que es bloqueado por el antes mencionado. El rubio intenta continuar el ataque, pero no consigue golpear al prota. Cosa contraria a este, quien de una patada lo hace estremecer. Lleno de ira e impotente, Julian ataca nuevamente. Sin embargo, de un golpe en el abdomen, Hugh le saca el alma. Por más que el rubio ataca, no supone ningún reto para el prota, quien fácilmente bloquea todo. Aprovechando el descontrol de Julian, Hugh le conecta una gran patada en la cara que lo deja fuera de combate. Al terminar la batalla, vemos que el prota cae de rodillas preocupando a Minzone. Hugh lo tranquiliza comentándole que está bien. Mientras ellos conversaban, por casualidades de la vida, el frasco que el prota no había aceptado de la diosa aparece en el lugar. Sin dudarlo dos veces, Julian procede a tomarse una de esas pastillas. Momentos después, Minzone intenta advertir al chico. Pero no hubo tiempo para nada. De un brutal golpe, Hugh fue mandado a volar a varios metros. Al reincorporarse, vio plenamente a la criatura recién nacida. O mejor dicho, a Julian en su modo definitivo. Este comenta que el poder que ahora siente en su cuerpo es lo más increíble que nunca ha tenido. De manera rápida se acerca a Hugh, logrando impactarle un rodillazo. Continúa el ataque intentando picar al chico con sus garras. Pero es detenido por este quien a duras penas puede seguirle el ritmo. El monstruo le dice al prota, antes fuiste el gran emperador, pero ahora lo seré yo. Usando su gran fuerza, rompió las muñecas de Hugh, quien no podía evitar gritar del dolor. Luego de retroceder un poco, el prota se concentra e intenta buscar maneras de salir de esa situación. El monstruo se abalanza a por él, quien logra esquivar, ser golpeado e intenta contraatacar. Julian detiene la patada del prota con su mano, para seguido lanzarlo contra una roca. De su espalda hace brotar cuatro brazos más, los cuales aprovecha para darle una paliza de dos pisos al chico. Mientras Hugh es apalizado, Min Son se pregunta si ayudarlo o no, pero al voltear a ver a su hija, toma una decisión. Volviendo a la pelea, o mejor dicho, a la humillante situación por la que estaba pasando Hugh, vemos que Julian está tratando de quitarle la armadura. Sin embargo, al no poder, decide arrancarle un brazo para que no pueda usar su poder divino. El prota, quien está por perder la conciencia del dolor, empieza a recordar todas las cosas malas por las que ha pasado en estos días. Pero no todo es malo, en sus recuerdos ve a Jimin quien le pide que no se rinda, algo que provoca que este sonría. Al recuperar la conciencia, le dice al monstruo que aún puede pelear, algo que enoja mucho al tipo. Lleno de ira, le arranca el otro brazo, mientras grita que en este mundo, él será el nuevo héroe. Mientras que Hyun será su juguete, al cual partirá en dos. Parece que la aventura de Hyun se ha acabado. Pero en eso, de la nada, Min Son se lanza a abrazar al monstruo. Él dice que mientras su regeneración no se acabe, desintegrará a Julian con su jade. Julian, al ver que su armadura se está derritiendo, tira al prota al suelo, para encargarse de Min Son. De un golpe, lo corta a la mitad. Sin embargo, el viejo no se rinde. Se aferra a él con todas las fuerzas que aún le queda. Antes de que Julian se le escape, el viejo le tira una vaga que tenía en la mano a Hyun para que se recupere. El prota, quien estaba casi inconsciente, reacciona. Pero solo para escuchar la última voluntad del viejo Min Son. Este entre lágrimas le pide que por favor cuide de su pequeña hija. Al acabar de decir estas palabras, el jade que tenía en su cuerpo y que la regeneración evitaba que lo consumiera, se activó, destruyendo su cabeza. En eso se puede ver que Hyun abrió los ojos. Pero no tenemos tiempo para eso. Porque a pesar del sacrificio, Julian logró salir ileso. Y está en mejores condiciones que Hyun, o al parecer no. El prota usa su boca para poner la daga en sus manos mutiladas y luego activar su habilidad. Al hacerlo, se recupera. Sin pensarlo, se lanza a por Julian a quien de un golpe le fulmina uno de sus brazos. El rubio intenta contraatacar, pero es fácilmente esquivado por Hugh, quien furioso empieza a propinarle una paliza tan brutal que menos de lo que se espera lo termina asesinando. De todas las personas que asesinó Hugh, en ese lugar se llevó algunas monedas. Pero algo que se le hace extraño es que por matar a Julian le dieron muchísimas. En eso escucha la risa de Cuenula en su mente, percatándose que seguro había sido obra de ella. Al ver el frasco con pastillas en el suelo, intenta destruirlo. Sin embargo, la diosa no se lo permite. El prota preocupado de que no vuelva a caer en manos equivocadas, decide recogerlas y guardarlas. Luego escucha el llanto de alguien. Al girarse, ve que es Jeon quien llora a su padre y le cuestiona que no cumplió su promesa de estar con ella siempre. La chica, al ver a Hugh, lo reconoce inmediato. Segundos después se lanza a abrazarlo. Destrozada, ella le pregunta por qué había pasado eso. Sin embargo, este no sabe cómo responder procediendo a abrazarla para que se desahogara. Pasadas unas horas, vemos a la chica despidiéndose de la tumba de su padre. Y dejándole un mechón de su cabello con la promesa de que volverá en algún momento. Jeon tímidamente le pregunta a Hugh si puede ir con él, sorprendiéndose al escuchar un sí instantáneo del prota. Contenta, le dice que será como en los viejos tiempos, a lo que el prota comenta que realmente no recuerda nada de eso. Jeon a eso no le da importancia, ya que lo sabía de antemano por los rumores. Mientras el prota empacaba sus cosas para el viaje, percibe un desagradable olor. Rápidamente lanza una patada al aire, impactando en Lee Wan, quien estaba acechándolos con su poder divino, que es algo sobre fantasmas. Él pregunta cómo lo detectaron, a lo que el prota responde que es porque huele muy mal, advirtiendo también que si no se marcha el lugar lo va a asesinar. Lee Wan le suplica al prota que lo deje ir con ellos, que solo no sobrevivirá en esa área. Kiko rápidamente ataca con una patada deteniéndose en el camino al escuchar al tipo decir que tiene mucha información valiosa que solo tenía Julián. Si lo dejan ir con ellos, él los llevará a una ciudad llamada Catla que proveerá de gran poder y conocimiento a los que la visiten. Esta ciudad fue creada por tres torres de estas, o sea que debe ser algo muy poderoso. Incluso ese era el objetivo de Julián luego de terminar con esta cueva. El prota al escuchar eso lo perdona, le pide que lo guíe y que si sabe de algún lugar en el que puedan descansar antes de que salga el sol que se lo indique. El tipo dice que la ciudad está 8 horas, pero hay un oasis a 4 horas en el que podrían tanto descansar como reunir suministros. Antes de partir, esperan a que salga de noche para evitar al máximo la aparición del cactus gigante. Cuando están preparados, deciden marcharse tomando el camino más seguro según las palabras de Lee Wan. A medio trayecto, son atacados por un gusano gigante, lo que hace que todos cuestionen la seguridad de ese camino. Hyuk intenta derrotar al monstruo una patada, pero no tiene éxito siendo golpeado por este en respuesta. John, al ver esto, usa su poder divino manifestando una lanza la cual usa para atravesar al monstruo eliminándolo de una sola vez. Hyuk, sorprendido de lo fuerte que es, le felicitó lo que agradeció la chica quien estaba muy orgullosa de sí misma. Lee Wan, quien estaba a cargo de la guía, les informa que ya puede ver el oasis. Al mirar, podemos ver que al parecer ese lugar era una ciudad, pero ahora parece que las plantas la han devorado. Mientras nuestros amigos se acercan, podemos ver que dentro de esta se encuentra una persona torturando a otra. El victimario le dice que no lo perdonará por irrumpir en su área. Luego de regañarlo, durante un rato, le pone un ataque en la boca y con el uso de un martillo, le atraviesa la cabeza. Al alejarse de la cámara, podemos apreciar que no es la primera víctima del tipo, debido a la montaña de cadáveres que se ve a sus pies. Nuestros amigos, al entrar a la ciudad, perciben de inmediato un repulsivo olor en el aire. No muy tarde, encuentran la fuente de este. Al parecer, una masacre se llevó a cabo en ese lugar. Ellos se preguntan si acaso fue una pelea contra monstruos. Hyuk concluye que no fue el caso. Si fuese así, no hubiese cadáveres, ya que se los almorzarían las bestias. Al explorar, se toman con una especie de subterráneo al cual planean entrar en busca de suministros. Cuando están preparados, Hyuk le dice a Jeon que debería esperarlo allí. Ella rápidamente se niega y pone una cara tierna que al prota no le queda más remedio que llevarla. Mientras comentan que puede ser peligroso, el prota decide que quien entrará primero será Lee Wan. Este no quiere hacerlo, sin embargo, al prota explicarle que él, gracias a su poder divino que le permite transparentarse, estará más seguro que ellos entiende la situación. Además, si ve peligro, debería avisarle mediante esta cosa. Si hay muchos enemigos, debe llamarlo muchas veces, pero si hay uno solo, solo una vez. Lee Wan comprende las cosas, decidiendo bajar mientras le pide a Hyuk que lo salve si queda en peligro. Pasado un rato, mientras Hyuk y Jeon comentan que al parecer ese lugar está demasiado tranquilo, reciben una señal de Lee Wan. Al ser una sola a la que envió, el prota supo que solo había un enemigo. Mismo que podemos ver sosteniendo del cuello a Lee Wan, a quien le dice que lo asesinará como a todos los que se han atrevido a entrar a ese lugar. Antes de matar a Lee, le pide a quien sea que se oculte que salga para que disfruten del espectáculo. Nuestros amigos se hacen presentes sin decir ninguna palabra. El encapuchado al verlo se emociona, procede a quitarse la capucha y a preguntar si realmente él era su Hyuk. ¿Acaso su gran emperador estaba frente a él? Los chicos no responden nada y solo se mantienen alerta por si las moscas. El pequeño loco lanza a Lee Wan contra la pared, luego desaparece de la vista de todos reapareciendo al lado del prota a quien abraza como si fuese su hermano pequeño. Hyuk, quien se hallaba sorprendido, se pregunta cómo no se dio cuenta en qué momento se le acercó tanto. El chico emocionado le dijo a Hyuk que lo había buscado durante mucho rato, como antes de la iluminación, no sabía dónde vivía, se le estaba haciendo difícil encontrarlo. Además, comenta muy orgulloso como si buscase una aprobación de Hyuk que logró llegar a ese lugar en 3 días cuando antes duró 15, algo que era increíble. Luego toma el prota de la mano y le intenta llevar a no sé a dónde para conversar sobre sus aventuras. El prota extrañado evita seguirlo, él le dice que no lo recuerda, que realmente no sabe quién es y que no tiene intenciones de seguirlo. Ante tal acción, la mirada del chico cambia a una serie, preguntándose si realmente lo había olvidado. Hyuk quedó un poco frío luego de esa mirada. Sin embargo, el chico volvió a sonreír como si nada y le dice que aunque no lo recuerde, no importa, ya que más adelante lo hará. Después, se acerca el prota a quien le entrega un anillo. Esto deja más extrañado a Hyuk. Hyuk, quien estaba cerca, le comenta que ese anillo es un ítem muy poderoso, algo que el prota aportaba cuando era el gran emperador. Hyuk le pregunta al chico por qué le estaba dando eso. Él le responde que debería ser así. En el pasado, él se lo había dado como regalo y según los acontecimientos, aún debe estar en poder del prota. Ya que con el pasar del tiempo, se lo regalará nuevamente así como ya pasó en el futuro. A pesar de lo valioso del regalo, el prota no confía en las intenciones del muchacho, algo que este notó de inmediato. Con un semblante serio, le preguntó a Lee Wan quién era él antes para que así Hyuk confíe. Lee Wan temeroso comenta que él es Zack Wall, uno de los cuatro seguidores más poderosos del gran emperador. Los llamaban las cuatro lunas. En especial, Zack Wall era conocido también por su nombre real como Lee Kyung Ho. Él era el más poderoso de todos. El chico orgulloso dice que realmente ese era él, preguntándole a Hyuk si lo recordaba ahora. Este no responde nada, poniéndose modo batalla. Hyuk, al notar esto, se pone serio. Rápidamente se lanza por la chica a quien bruscamente toma de la cara, aunque Hyuk intentó defenderla. El prota, quien estaba imputado, le pidió que se alejara de la chica o la va a pagar caro. El tipo sonríe preguntando si acaso era una nueva compañera del gran emperador. Hyuk intenta darle una patada, pero este fácilmente la evita retrocediendo muy rápido. Lejos del alcance de Hyuk, el chico comenta que es inaudito que el gran emperador viaje con gente tan débil, que es mejor que los elimine ahora, ya que luego igual van a terminar como los de aquí, tocando a los cadáveres mientras se ve orgulloso. El prota le pregunta si realmente él asesinó a toda esa gente. El chico sin dudarlo responde que sí y se aplaude a sí mismo porque es muy fuerte. Luego cambia a un estado serio comentando que le volverá la grandeza a su gran emperador, eliminando primero a las molestias que obstaculizan su camino. Al escuchar esto, Hyuk se enfurece. Sin pensarlo, le lanza una patada muy potente al chico quien la esquiva muy fácilmente para luego alejarse. El prota sabe que esta pelea no será fácil, por lo que se pone el anillo que recibió del chico para después quitarse la chaqueta en señal de que ahora va en serio. Rápidamente comienza una ráfaga de ataques pero son fácilmente esquivados por Kyu. Este de la nada aparece en los hombros del chico, a quien le dice que sus patadas siguen siendo tan temibles como en el pasado. Hyuk le lanza otra patada pero este vuelve a esquivar, y mientras se aleja le comenta al prota que de ahora en adelante ganará el que logre tocar a la otra persona. Antes de que pueda decir algo más, ve la pierna del chico dirigirse a su rostro. A pesar de que Hyuk se movió a una velocidad increíble, el pequeño logró evitar el golpe. Mientras se aleja, dice que es increíble el nivel de desarrollo del prota en la actualidad a pesar de que no tiene recuerdos. Liwa, quien intenta ver la pelea, nos comenta que se mueven tan rápido que es algo imposible. Hyuk, quien al parecer escuchó lo que dijo el tipo, le dice que entonces aplaudirá durante la pelea para que sepa dónde está en todo momento. Hyuk, furioso por lo superior que es el pequeño, incrementa al máximo su velocidad. A pesar de esto, no logra nada, pero de lo que sí se percató es de que la sensación que tiene al pelear es como cuando se enfrentó al manotas. Impulsado por la ira e impotencia de la situación, Hyuk recurre al poder del anillo. Este anillo multiplica tu poder de ataque, pero si fallas el golpe serás castigado recibiendo el mismo daño que iba a recibir tu oponente. Sin pensarlo, el prota lanza una patada en contra del chico, este fácilmente la esquiva. Al hacerlo, vemos que Hyuk queda paralizado lo que da pie al pequeño para tocarlo diciéndole que ganó. Luego vemos que el prota recibe tanto daño interno que termina vomitando sangre. Hyuk, decepcionado de ver que su emperador está tan débil, comenta con un semblante serio que no es culpa de él, sino de los débiles con los que se está juntando. Pone sus ojos en Yeong a quien va a atacar. Sin embargo, Hyuk se atraviesa en su camino. Antes de que Hyuk pueda decir algo, el prota le grita a Lee Wan que ataque. El chico mira hacia atrás, pero al ver que el ayudante de su emperador estaba en el suelo, se percata de que es una distracción. Hyuk intenta conectarle una patada con todo el poder que le queda. Sin embargo, a pesar de tomar distraído a Hyuk, este logra evitarla. Al fallar un ataque tan poderoso, el daño que recibe el prota es tan grande que cae al suelo. El pequeño decepcionado se cuestiona si acaso aún no se ha percatado de la gran diferencia que actualmente hay entre ellos. Para probarle eso, empieza a moverse tan rápido que deja muchas copias de sí mismo en el lugar. Hyuk, quien se recompone, intenta golpearlo fallando en muchas ocasiones. Cada vez que fallaba, recibió un daño bastante considerable. Tanto así, que luego un rato lo vemos inconsciente en el suelo. Hyuk, al ver que su emperador no estaba preparado por el poder de su anillo, decide quitárselo, pero al intentarlo se percata de que nunca lo tuvo puesto. Rápidamente Hyuk se aferra a él y unos pocos segundos después, lo atraviesa Jeon con su lanza. Hyuk sorprendido se percata de que la chica era quien portaba el anillo. Intenta asesinarla, pero antes de que lo haga, Hyuk de una patada la hace caer al piso, evitando que el ataque del chico le pegue. El pequeño, quien ahora estaba en desventaja, no podía creer que Hyuk lo hubiese engañado. Seguro después de recibir el daño de la primera vez, le pasó el anillo a la chica para luego actuar las otras veces, algo que su antiguo emperador nunca hubiese hecho. Al parecer, tendrá que matarlos a todos para poder tener a su antiguo Hyuk de regreso. El prota, quien ya estaba cansado de la pelea, toma el anillo de vuelta, se lo pone y empieza a darle una golpiza espectacular al pobre chico quien no puede ni defenderse. Justo cuando recibirá el golpe final, algo empieza a apoderarse de su cuerpo. Luego de su boca sale una masa blanca la cual termina por convertirse en una esfera gigante. Al parecer, la diosa que le daba poder al chico se hizo presente. Hyuk sorprendido comenta que es la misma sensación que tuvo al enfrentarse a Kudenul, al igual que a los otros dioses que ya ha conocido. Antes de que pueda decir algo, es atacado por unos tentáculos que salieron de la esfera. Él logró esquivarlo, sin embargo, sus compas no lo consiguieron. Al estar en las fauces de la diosa desconocida, su destino era morir. Pero esto no lo permitirá Hyuk. Fácilmente destruye los tentáculos liberando a ambos chicos. Aquí aprovecha para pedirle algo a Jeon, ya que ella conoce el lugar por sus recuerdos. La chica rápidamente asiente y se aleja del lugar junto con Li Wang. Al protequear solo, recuerda que al enfrentarse a dioses en momentos pasados logró vencer porque Kudenul se apoderó de su cuerpo. Sin embargo, esta vez intentará superar a esta diosa por su propio esfuerzo. Decidiendo gastar todas sus monedas para ir mejorando sus estadísticas. Él comenta que debe absorber el anillo también. Informando que su poder divino no es solo comer iten y recuperarse, sino que también adquiere la habilidad desde estos. Algo que le parece muy tramposo, pero ya que pueda ser. Hyuk, quien se encuentra dentro de la esfera, le pide a la diosa a la que sirve que no lastime al prota. Ella le dice que él es muy bueno, pero que ese chico que tiene enfrente desprende un aura muy inquietante. Algo que no le gusta y por eso lo asesinará. Procede a dejar ver su forma final diciéndole a Hyuk que no lo va a dejar escapar. El chico le responde que no pensaba hacerlo, preparándose para la pelea. Kudenul aparece en su hombro pidiéndole que le deje pelear a ella. Sin embargo, el prota no la escucha y se la quita de encima. Luego se lanza a por la diosa quien rápidamente desata sus tentáculos para defenderse. Hyuk logra esquivar muchos al ir mejorando su agilidad a base de monedas y destruir muchos más al aumentar su fuerza. Pero esto no es suficiente. La diosa lo toma de la pierna y lo estrella contra tres muros en cuestión de segundos. Sin poder defenderse, Hyuk empieza a recibir una paliza que deja de saber por dónde viene cada ataque. Aún así, este no se va a rendir. Hace uso de sus monedas, aumentando su agilidad de 166 a 180. Y por fin, logra salir del asedio de la diosa. Al acercarse lo suficiente, activa la habilidad del anillo para seguido impactar un puñetazo a toda potencia en la diosa. Lastimosamente, esto no fue suficiente para derrotarla, Quedando a merced de la antes mencionada, quien usando sus tentáculos a tan corta distancia, Logra perforar la armadura del chico, causándole unas heridas muy graves. Esto enojó muchísimo a Kudenul, quien desaforada le exigió al prota que lo dejara poseerlo. Hyuk, al recordar las veces anteriores que ella hacía lo que quería, decidió resistirse. Kudenul le dijo que no le estaba pidiendo permiso, lo que le estaba dando era una orden. El prota usando su voluntad volvió a negarse, resistiéndose tanto que logró activar un nuevo estado. Su pelo, en vez de colorearse de rubio como otras veces, cambió a plateado. Kudenul no lo podía creer, aún así se sintió orgullosa de su apóstol. Rápidamente, o mejor dicho, a una velocidad casi imperceptible, Hyuk atacó a la diosa enemiga. En cuestiones de segundo, destruyó la mayoría de sus tentáculos. Aún así, la diosa no parecía estar muy afectada, pero algo que sí le sorprendía era ver que un humano usara el poder divino de un dios sin perder la voluntad. Hyuk fortaleció todo su cuerpo antes de volver a atacar. La diosa enemiga le juró que lo destruiría por haber lastimado a su creyente. El prota con una sonrisa de sobrado le pide que deje de balbucear y que mejor empiece a atacar en serio. En ese momento, una ola de agua golpea sorpresivamente al chico. Luego aparecen Yeong y compañía con unas botellas llenas de agua en sus manos. Ella nos comenta que lo que le había pedido Hyuk antes era traer agua hasta ese lugar, algo que no fue muy difícil que digamos. Con el agua fluyendo por el lugar, vemos que Hyuk decide comerse sus polainas. Esto para adquirir su habilidad especial, la cual le permitiría controlar el líquido a voluntad. Con su poder más elevado que nunca, se lanza a por la diosa. Con la ayuda del agua se deshace de los tentáculos logrando acercarse lo suficiente como para impactarle una pata en la cabeza que termina atravesándola. Pero este no será el fin de la pelea, la diosa con las mismas ataca. Sin embargo, Hyuk logra detener dichos ataques usando agua control. Luego hace surgir de esta unas serpientes enormes con las que lanza al contraataque. Las serpientes atacan en todas direcciones, debilitando a la diosa. En un momento se logra ver a Hyuk dentro de ella, algo que aprovecha Hyuk y de una patada fulminante lo extrae de allí. Al hacer esto, el sistema detecta que la diosa perdió a su creyente, lo que hace que desaparezca del lugar. Luego una notificación le dice a Hyuk que ha ganado el logro de exorcista de dioses, algo que Hyuk no comprendía. Al terminar la pelea, el prota se desploma. Rápidamente, Jeon se acerca preocupada por si realmente estaba bien. Hyuk antes responde, le pide que tenga cuidado, que aún no ha terminado. En eso vemos a Hyuk levantarse, pero en vez de seguir atacando, se pone a llorar alabando lo increíble que es su emperador a pesar de todo. Cuando menos se lo esperan, ya está abrazando al prota, pidiéndole perdón por atacarlo y prometiéndole que nunca volverá a decir que matará a sus compañeros. Más tarde, los vemos a todos reunidos. Mientras Hyuk descansa, Hyuk le cuenta todo lo que sabe del anterior futuro. La verdad, no comenta nada interesante, excepto que es sorprendente que un humano haya sido capaz de eliminar la conexión del sello de un dios con un creyente, algo que nunca antes había visto. Ah, y también comenta que si toda la humanidad pierde algo llamado cordura y acepta vivir en un mundo donde matar o hacer asesinado es normal, el juego terminará, o mejor dicho, la iluminación logrará su objetivo. Se supone que la iluminación que hace en los ángeles es para eso, pero al prota no dejarse corromper, al final terminó rescatando a la humanidad de ese futuro. No se sabe qué pasó realmente, lo que sí se sabe que esto del regreso lo provocó el gran emperador, o al menos eso es lo que Hyuk ha escuchado de un ángel. Al terminar su historia, le pide al prota que se vaya con él, sin embargo, Yeong se atraviesa en la mitad. Esta no pronuncia ninguna palabra, pero realmente no tiene ni que mencionarla para que entendamos que no lo dejará ir. Al parecer, logran resolver las diferencias con el muchacho, ya que este estaba bastante influenciado por la diosa. Hyuk le permite acompañarlo y parten con rumbo a la ciudad Catla. Pasado un rato, vemos que logran llegar. Al ver las puertas cerradas, Ligua comenta que necesitan un peaje, pero que él se encargará. Al acercarse, una figura rápidamente saltó desde la muralla de la ciudad, y sin dejar que Ligua pronunciara alguna palabra, lo atravesó con su lanza, para luego gritar que a la ciudad del dios Aruga no eran bienvenidos los creyentes en otros dioses. Sin nada que puedan hacer, ellos retroceden. Más tarde, vemos que están planeando alguna manera de escolarse en la ciudad. Hyuk explica que por más dinero que paguen, Hyuk no podrá entrar, ya que tiene la marca de un dios. A pesar de eso, ellos sí que pueden hacerlo, pero tienen que pagar muchas monedas. Hyuk explica que esta ciudad está bajo la protección del dios llamado Aruga, mismo al que sirven los seres que están en este lugar, los cuales seguro pasaron por la misma, entre comillas, prueba de iluminación que les impusieron los ángeles. Hyuk con una mirada seria se le acerca al chico. Al parecer, le informa algún plan sádico, ya que éste sonríe de manera malvada al escucharlo. El prota le pide a Jeon que tome sus cosas, que él entrará de una manera diferente. Sin embargo, ella tiene que ir con Hyuk y entrar pagando monedas. A la chica no le parece buena idea, pero antes de que pueda salir corriendo detrás de Hyuk, el chico la detiene y le promete al prota que la protegerá para que no le pase nada. Hyuk, antes de irse, le dice algo importante, pero no se nos revela qué. Más tarde vemos que iluminó al tipo que acabó con la vida de Lee Wan. A éste le robó un artefacto con el que subió a lo más alto de la muralla. Al llegar, pudo divisar la gran ciudad que se ocultaba atrás ésta. En eso, un ángel le susurró que ésta no era la entrada, pero al ver que era el prota, lo saludó algo más normal. Hyuk, un poco molesto, le dijo que debido a la marca que traen el rostro, le negaron el acceso a ese lugar. Además, asesinaron a uno de sus compañeros y por culpa del cactus gigante no puede quedarse afuera. Ah, y por si no lo recuerdas, este ante era nuestro mundo y no permitiré que ningún dios se quiera apropiar de ningún lugar al que no pertenezca. Basil le dice que es un estúpido, a lo que Hyuk responde que eso él lo sabe, decidiendo bajar hasta la ciudad. El ángel, a pesar de que está algo enojado, comenta que ese chico cada vez es más interesante. Mientras tanto, vemos a Jeon recibiendo una misión del gerente de la ciudad para convertirse en una ciudadana de ese lugar. Ella, al ver que la misión consiste en comprar niños para esclavizarlos, se encabrona. Pero justo cuando va a golpear al tipo, Hyuk aparece para detenerla. Él pide disculpas a todos y dice que su amiga está emocionada por empezar a trabajar. Al alejarse un poco, Hyuk sin dudarlo la toma el cuello. Él le dice que en ese lugar, cosas como esas son normales. Aquí la gente débil es esclavizada por la fuerte. Además, los creyentes del dios Aruga son muy devotos y no dudarán en eliminarlos. Con su semblante de asesino, le pide que no vuelva a poner su misión de infiltrarse en la ciudad en peligro o la va a asesinar. Al acabar la amenaza, es saludado por un tipo que viene acompañado de muchos más. Este se presenta como Torres, comentando que es un placer volver a ver a una de las lunas del emperador. Hyuk, con una mano en la nariz, le dice que no lo reconoce, pidiéndole que se pierda de su vista. Torres, quien intenta disimular la pena que está pasando, comenta que él es alguien muy influyente e importante en ese lugar. Si ellos realmente quieren conseguir muchos puntos de influencia para adquirir la ciudadanía, lo más fácil era que trabajaran para él. El chico le pide que deje de hablar tanto y resuma lo que quiere en 10 palabras. Torres intenta meterle una labia increíble al chico. Esto porque su poder divino es hablar a la gente para meterse en sus cabezas. Hyuk, emputado porque está hablando demasiado, empieza a expulsar su poder. Él dice que es mejor que lo mate rápido porque ya lo está cansando. Ante la amenaza, los protectores de torre se pusieron en guardia. El man le dijo al pequeño que aunque sea muy fuerte, no podrá proteger a la chica. A esto, Hyuk con una de sus miradas más tiernas respondió, intenta tocarla a ver si puedes. Cuando parece que se formará la pelea del siglo, unos guardias alertan a todos de que hay un intruso en la ciudad. Algo que hace que todos los que protegían a Torres salgan a buscarlo, dejando al pobre Torres a merced de la bestia asesina Hyuk. Al otro lado de la ciudad, vemos a Hyuk envuelto en sangre al igual que lleno de heridas. Él nos comenta que no ha podido recuperarse porque las armas de esa raza no son ítems o algo así. Debido al problema en el que está, decide usar el ticket de mercader. Seguido, se abre un portal del cual sale una chica muy ruidosa. Al ver que no hay ningún cliente, se asusta ya que no podría volver si no vende nada. En eso se percata de que está pisando al prota. Ella se preocupa, lo ayuda a levantar preguntándole si acaso estaba enojado. Hyuk con una cara terrorífica le pidió que se callara. La mercadería iba a preguntar por qué, pero antes de que lo hiciera, el prota le tapó la boca y le contó que estaba actualmente en un campo de batalla. Que le gustaba su actitud animada, pero por ahora debería guardar silencio. La chica entiende y mentalmente se pregunta por qué alguien usaría el preciado ticket del mercader en una situación tan loca. Luego de eso, vemos que ella le muestra todos los ítems que posee y le pregunta qué necesita. Hyuk responde que comprará todo o al menos lo que le alcance con las monedas que tiene. En eso coge un cuchillo, la chica alarmada le pregunta qué es lo que hará con eso, y cuando el prota responde que se lo comerá, la mercadería se lo imagina comentando que está más loco de lo que había imaginado. Al ver que Hyuk se refería a comérselo con su poder divino, entiende la situación. Ella le pide permiso para ver sus estadísticas, lo que el prota acepta. Al hacerlo, se sorprende porque el chico no solo usa para recuperarse los objetos, sino que también adquiere sus habilidades y lo más sorprendente es que aprende talentos con ellos. Los talentos son algo muy especial, pues estos fueron estudiados por los antiguos historiadores quienes descubrieron que podían materializarlos en objetos. Sin embargo, es raro que alguien pueda consumirlos y hacer uso de ellos. En definitiva, hay que estar bendecido por un dios para poder nacer de esa manera. Hyuk, quien solo escuchaba atentamente, interrumpió a la mercadería y le preguntó si había algo más que debería saber. Ella rápidamente le comenta que debería comer objetos específicos. Con esto se refería a que en vez de comprar muchos ítems, a lo loco mejor compre y consuma lo que aumentará sus talentos. Esto al final lo llevará a otro nivel. El prota le agradece la información. Él antes de finalizar la conversa le pide un bolso. Ella le dice que en su ventana de estado hay un lugar para almacenar ítems. Sin embargo, Hyuk le dice que eso es muy complicado y él prefiere parecer un pandillero del 2010. Con las negociaciones terminadas, Hyuk se prepara para seguir peleando. Ella, al ver la armadura del prota, le pregunta si realmente eso era un ítem que le había heredado algún dios. Él responde cortante que no lo va a vender, ya que antes alguien se lo quería comprar solo para subir escalafones entre los comerciantes sin advertirle de lo útil que era. Ella, mientras reza al objeto, comenta que eso es un pecado. Si vendes algo que te dio un dios, recibirás un castigo por ello. Sin embargo, si él quiere vendérselo a ella, lo comprará con todo el gusto del mundo. En eso, Hyuk nota sombras en la parte de afuera del lugar en el que están. Rápidamente toma a la chica para lanzarla fuera del peligro. Luego de rodar por el suelo, huyendo del ataque, Hyuk se pone en guardia. Saca un cuchillo de su moral para absorberlo y al hacer esto, procede a mostrarnos una habilidad increíble. Al tipo malo a atacar, lo esquiva procediendo a cortarle el brazo con su pie cuchilla. Luego de una trompada en el mentón, lo deja knockout. El compañero del tipo ataca a pesar de lo que acaba de ver, solo para terminar peor que su amigo. En cuestiones de segundos, Hyuk le cortó tanto las manos como la cabeza. Cabeza que rodó hasta donde la mercader quien estaba temblando de miedo. En eso, Hyuk se le acerca. Él luego de quitar la cabeza del tipo del medio, le dice que tiene un trato para ella. Él va a conquistar esa ciudad. Y por lo que ha escuchado, en ese lugar hay muchos objetos divinos. Objetos que le venderá a ella para que así ascienda al máximo escalafón en la profesión de mercader. Sin embargo, a cambio, ella va a buscar objetos que aumenten los talentos del chico. La mercader entiende la propuesta, pero al pensar en el castigo que recibirá el prota por vender objetos divinos, intenta negarse. Sin embargo, al Hyuk decirle que no se preocupara por eso, termina aceptando el trato. Luego de eso, se marcha del lugar, pero no sin antes dejarle un paquete de tickets exclusivos al chico para que la llamase cuando quisiera. Hyuk se queda algo sorprendido de la buena que fue la atención de la chica. En eso recuerda que tenía algo divino guardado, sacando el frasco con pastillas de Cuenul. Él se pregunta si debería llamarlo otra vez y vendérselo, pero antes de que pudiera pensar en algo más, la diosa le grita que no se atreva provocándole un dolor insoportable al prota. Hyuk le reprochó a la diosa el por qué no se llevaba su estúpido regalo con ella si no quería que este lo vendiese. Ella no responde a eso, pero lo que sí comenta es que está sintiendo un gran dolor en el pecho porque su perro está rebelde. El prota, al percatarse de que están compartiendo sufrimiento, decide que es hora de lastimarla lo más que pueda. Pone uno de los tickets de la comerciante en su boca e intenta rasgarlo para llamarla. Sin embargo, es golpeado de sobremanera por un dolor infernal que lo paraliza. La diosa, quien también está sufriendo, se burla de él porque, aunque el sistema a veces lo favorezca, no todo el tiempo estará de su lado. Haciendo uso de su poder divino, controla el cuerpo del chico haciéndole soltar el frasco mismo que de la nada sale corriendo del lugar. Hyuk, luego de zafarse el control de Cuenul, sale deprisa a intentar alcanzar el frasco. Sin embargo, al llegar a una de las calles de la ciudad, ve como este está en manos de un habitante del lugar, el cual no se lo piensa dos veces y se pasa de pastillas. Inmediatamente empezó a mutar, convirtiéndose en un puto mastodonte. El prota intenta ver sus estadísticas antes de enfrentarlo, aunque no logra hacerlo porque este lo toma rápidamente de la cara y lo entierra en el pavimento, dejándolo al parecer fuera de combate. A pesar de esto, al mastodonte no le parece suficiente. Con su superfuerza, arranca una columna y luego se la deja caer al prota encima, acabando con él. O al menos, eso pensaba. Hyuk, quien había esquivado ese destructor ataque, se encontraba ahora encima del tipo. Rápidamente aprovechó que el mastodonte no lo había visto y se dejó caer hacia él, aplicándole la E-Truns. Al terminar la batalla, se pregunta a dónde está el frasco. Sin embargo, rápidamente lo ubica y podemos ver que sigue dándose a la huida. En ese momento, Hyuk escuchó que algunos guardias se dirigían a ese lugar. Para evitarlos y seguir al frasco sin ser interrumpido, decidió saltar hasta los tejados de la ciudad. Cuando pensó que estaba por alcanzar al frasco, unos guardias se anexaron a la persecución azarándole el parche. Mientras esquivaba los machetazos que estos le lanzaban, terminó saltando al vacío por no fijarse en el camino. Cambiando de escena, vemos a Jeon en medio de muchos cadáveres un poco afectada emocionalmente, al parecer. Poco después nos muestran qué pasó en este lugar. Los hombres de Torres intentaron secuestrar a la chica, pero nunca anticiparon que ésta se fuese a defender. Aunque no fue de manera consciente, ella activó por primera vez su segundo poder divino, proveniente del jade con el que la había fusionado el viejo Minzo. Volviendo al presente, vemos que Jeon está muy afectada porque es la primera vez que asesina a una persona. Lo peor es que no solo a una, sino que hizo una puta masacre. En eso, Torres aparece a sus espaldas felicitándola por ser una chica increíble. Aunque luego podemos ver que es solo su cabeza, y quien felicitó a Jeon fue Kyu. Ella no pudo soportar el asco que le dio la cabeza de Torres y se fue en vómitos. Mientras tanto, Kyu le dice que al parecer es más útil de lo que imaginó. Antes pensaba que solo era un insecto inútil, pero ahora solo la ve como un insecto. Jeon ya repuesta, le grita que ella es un humano. En eso, es interrumpida por unas campanadas que retumban a lo lejos. Seguido, ven unas ventanas que les notifican una misión por ser ciudadanos de ese lugar. La misión se trata de capturar vivo o muerto a Pablo Escobar Gaviria. Nada mentiras, se trata de capturar vivo o muerto a un intruso que estaba esparciendo el caos por toda la ciudad. La recompensa era de 500 mil monedas. El problema aquí era que esta notificación había llegado a todas las personas que vivían en esa ciudad, y todos se unieron a la casa. Los amigos del prota se apresuraron a intentar ayudar, pero debían tener cuidado porque ahora todos eran sus enemigos. Volviendo a donde Hyuk, vemos que este está muy lastimado por la caída. Rápidamente intenta comer un arma que encontró en el lugar, pero igual que antes, no es posible. Luego de ese charla, procede a revisar su carril a ver qué encuentra, topándose con un objeto que le había comprado a la mercader, el cual absorbe recuperándose al completo. En eso se pregunta dónde estará el frasco, percatándose de que estaba muy cerca el lugar en el que cayó. Después de asegurarlo, sintió una presencia asquerosamente aterradora detrás suya. Al girarse, no ve nada fuera de lo normal, solo una gran puerta con el símbolo del dios Aruga en la parte superior. Sin pensarlo demasiado, se adentra al lugar, descubriendo que es un templo donde guarda objetos valiosos el gran sacerdote. En el centro del lugar, ve una vitrina muy atractiva que contenía en su interior un par de espadas muy chingonas la verdad. Luego de analizarlas, se entera de que son muy valiosas y que son de rango SS. Aquí el prota es poseído por el espíritu de los españoles e intenta robarse las espadas. Sin embargo, no tiene éxito, ya que la vitrina le descarga una cantidad increíble de maná, destrozando por completo su brazo. Al detectar al intruso, se les avisa a todos los que aceptaron la misión de caza que el objetivo estaba en el templo, provocando que todos se dirigieran a ese lugar. Mientras esto sucedía, el prota tuvo una breve charla con el dios Aruga. Sin embargo, no fue para nada productiva. El tipo solo se burló de lo incompetente que era Hugh y de que moriría pronto en manos de sus súbditos. El prota sin prestar mucha atención, salió a como pudo del lugar. Afuera, se encontró con una multitud que lo estaba esperando. La gente al ver que el objetivo era el gran emperador, dudó un poco en atacar. Sin embargo, algunos querían la recompensa sí o sí, lanzándose al ataque. Aunque todo el que reaccionó de esa manera, terminó siendo asesinado por un poderoso ser enmascarado. Hugh, al ver que este tipo era poderoso, le dijo que seguro valdría la pena pelear. Sin embargo, cuando el tipo se lanza al ataque y el prota le intenta pegar una patada, vemos que no es un solo agresor. Al tomar por sorpresa al joven, uno de ellos logró asestarle un golpe muy potente en la cabeza, algo que lo dejó bastante conmocionado. Aprovechando que el joven estaba indefenso, el agresor le clavó otro cule golpe que lo dejó inconsciente. Su compañero, al ver que casi lo asesina, procede a detenerlo, haciéndole entrar en razón. En ese momento, una ventana le notifica al tipo que ya cumplió la misión, dándole a elegir el recibir la recompensa. El tipo, sin dudarlo, acepta recibir dicha recompensa. Al hacerlo, el lugar empieza a temblar y de la nada se empieza a materializar un gran templo que deja sorprendido a todos los que esto presenciaron. En la cima del templo se puede ver al sumo sacerdote. Este empieza a dar un discurso sectario que se resume en que deben calmar la ira del dios Aruga con el sacrificio del pagano intruso, que es hora de que la ceremonia de sacrificio se llevase a cabo. Por órdenes del sumo sacerdote, el tipo azul empieza a llevar a Hugh ante él, siendo escoltado por un gigante que no permite que el tipo de rojo acompañe a su colega ya que no fue él quien lo capturó. Mientras subían las escaleras, el sumo sacerdote le pidió a Aruga que le permitiera usar sus armas divinas. El dios aceptó la petición, librando el maná que protegía las dagas. Con estas en su poder, el sumo sacerdote declaró que cortaría la cabeza del pecador. En ese momento, Hugh cae de rodillas en las escaleras. El gigante sin piedad clava su arma en la mano del chico, pidiéndole que se levante y que no le haga perder tiempo. El poder divino del prota analiza el ítem que acaba de entrar en contacto con su mano, algo que hace que Hugh sonría, comentando que al parecer será una buena comida. Segundos después, vemos cómo la habilidad pudo absorber la lanza, provocando la recuperación completa del prota. Él sin perder tiempo, de una patada manda a volar al gigante para luego subir a por el sumo sacerdote, no sin antes darle la orden al tipo azul de acabar con todo el que se acerque. Ante dicha orden, el tipo empieza a expulsar gran poder, tanto que su máscara se destruye, revelando que era nada más y nada menos que Hugh. El gigante, aunque está herido, intenta ir tras el prota, sin embargo, Hugh de una patada lo hace cambiar de dirección. Al ver a su superior en problemas, los demás guerreros se apresuran a su ayuda, pero no llegan muy lejos porque nuestra pequeña brujita, usando magia, los volvió cadáveres. Luego le grita a todos que ningún insecto cruzará por allí. Hugh, quien seguía subiendo, logró acercarse al sumo sacerdote. Este intenta rebanarlo con sus dagas, sin embargo, el joven esquiva el ataque y luego convierte su pie en espada cortándole la cabeza al viejo. El gigante, al ver esto, entre lágrimas, intenta ir a por el prota. Sin embargo, Hugh no lo dejará hacerlo, rápidamente le deja caer una patada mega poderosa en la espalda. Con un aspecto sombrío, Hugh le dice al gigante que es hora de que pague por haberle obligado a golpear a su gran emperador, recordando entre lágrimas el momento en que capturó al prota. La rabia del chico era tanta que entró en un modo de frénesis, empezando a golpear al gigante una vez y otra y otra y otra, sin poder detenerse. Esta reacción causó pánico entre los habitantes de la ciudad e incluso Jeon temió de que se saliera de control la situación. De manera rápida, Hugh detiene la mano de Hugh, pidiéndole que pare de golpearlo que ya era suficiente. El chico con su cara de ternura le pregunta si está bien. Luego de revisar cada centímetro del cuerpo del prota, Hugh recibe un halago de este, lo que hace que el chico se salte tanto que grita como un loco que fue por fin reconocido por el ser más fuerte y glorioso del mundo. El prota, quien lo observaba en silencio, se pregunta si aún a todos los que se acostumbraron a ese mundo se les podría seguir llamando humanos. En ese momento, un escalofrío retumba en el interior de Hugh, quien al girarse presencia como el cuerpo del sumo sacerdote toma su propia cabeza, se la ubica y empieza a mutar en una especie de ser totalmente asqueroso. Después de terminar su transformación, el dios Aruga, que al parecer se apoderó de ese cuerpo, le dice al prota que le dará un castigo divino. Rápidamente lanza miles de manos a por el joven, quien se prepara para la gran pelea. Jeon mira la situación con cara de ¿qué mierda está pasando ahora? Mientras que Kyuk le informa alegremente a Hugh que al parecer el dios Aruga no ha descendido completamente. En eso vemos como las miles de manos se dirigen a los creyentes del dios, a los cuales atrapan y luego devoran de manera cruel. A pesar de saber que morirán, todos aceptan su destino, porque esa es la voluntad de su dios. Al ver que ya el sacerdote no estaba en este mundo, que las misiones que le habían asignado a los habitantes ya no se cumplirían, y por si fuese poco que el dios Aruga se los quiere comer, muchos de ellos empezaron a temerle a la muerte buscando refugio en alguien que les protegiera ahora. Los primeros en dar su fe a Hugh son los que estaban esclavizados en la ciudad, quienes exclamaron que seguro el gran emperador los salvaría. A Jeon no le agradece a gente, ya que hacia un momento estaban intentando asesinar al prota. Sin embargo, esto parece ser beneficioso para Hugh. El sistema le notificó que cumplió los requisitos para activar el mito del gran yo-do-Hugh, algo que no se nos dice para qué sirve, pero nos aclaran que será importante. Al terminar de mutar, el dios Aruga lanza un gran rayo desde su pecho que toma por sorpresa a Hugh. El chico logra esquivarlo, pero no del todo. Uno de sus brazos resultó quemado. Al ver que el dios no tiene nada que ver y ataca sin pensar, el joven comenta que nadie tiene derecho a nombrarse dios si es capaz de abandonar a sus creyentes a su suerte cuando ellos lo necesitan. A estos seres tan desastrosos, la humanidad los llama monstruos, y a los monstruos se les asesina. Aunque las palabras del chico sonaron muy bien, la verdad es que por ahora solo puede huir de la lluvia de ataques que le está lanzando el monstruo a diestra y siniestra. Los ataques descontrolados del dios causaron mucha destrucción en la ciudad. De una esfera vemos salir a Yeon. Ella comenta que está harta del supuesto dios del sol y que desea que Hugh lo acabe rápido. En ese momento vemos que llega Lee Kyu, quien se alegra de que su insecto favorito siga con vida. Ella le pregunta por el prota y él le responde que está de camino a enfrentar al dios Aruga. El chico también comenta que normalmente los dioses eligen recipientes fuertes por si tienen que usar sus cuerpos, pero en este caso el dios Aruga es más cantidad que calidad. O sea, a pesar de que es muy fuerte, en algún momento va a debilitarse debido a que su cuerpo está hecho a base de gente débil. Por esta razón es que Hugh actualmente está evitando todos los ataques sin contraatacar. A pesar de que los chicos quisieran ayudar al prota, según palabras de Hugh solo serían unos estorbos. Aunque se le ocurre una gran idea, comentándole a Yeon mientras sonríe maliciosamente que ella lo va a acompañar. Yendo con Hugh, vemos que este está cada vez más cerca del monstruo. Muy confiado le dice que lo ve cansado y que parece que está haciéndose cada vez más pequeño. Estas palabras enojan muchísimo al dios, quien le promete al prota una muerte muy dolorosa. Este usa sus monedas para llevar al máximo sus habilidades. Sin embargo, al ver su ventana de estado nota algo raro. Al parecer una nueva función llamada Fe está disponible en su menú. Él no sabe para qué será, pero se percata de que cada minuto que pasa aumenta más la cantidad. Sin darle tiempo a investigar, el dios vuelve a usar su ataque, provocando que Hugh tenga que moverse rápido para evitarlos. En un descuido no encuentra a dónde más huir. Momento que aprovecha el monstruo para cargar su más poderoso disparo mientras apunta al chico. Cuando parece que todo se va a acabar, la cosa se complica aún más. Es escucha los gritos de alguien acercándose. Al girar, ve que es Hugh quien está siendo cargada por Hugh en contra de su voluntad. Ella le dice que tenga cuidado donde está tocando, mientras que el prota le grita que huyan rápido de su lugar si es que no quieren morir. Hugh confiado le dice a Hugh que ellos le abrirán el camino, que él solo debe recorrerlo. En ese momento, el monstruo suelta el disparo, disparo que va a gran velocidad en dirección a los tres chicos. Justo cuando van a ser impactados de lleno, Hugh baja a Jeon para que ella sea quien reciba el impacto. La chica asustada lo maldice, pero sin querer activa el poder del Jade y este la protege de la gran energía al igual que a los demás. Con esto hecho, vemos una pequeña y malévola sonrisa brotar del rostro de Hugh. Segundos después, está bloqueando los ataques del dios con la chica, lanzándola de un lado al otro como si de una muñequita se tratase. Cuando los disparos cesan, Hugh emocionado le dice al prota que esta chica era demasiado útil. El dios Aruga estaba en su peor momento, había usado tanto poder que su cuerpo empezó a descomponerse por sí solo. Sin embargo, este no era el final. De la sangre del tipo, empezaron a emerger unos seres aún más extraños que él, a los cuales le ordenó que encontraran a esos malditos paganos porque los iban a asesinar. Mientras tanto, Hugh molesto le pregunta al chico por qué no estaba protegiendo a Jeon como le había ordenado. A lo que este responde bajándole la blusa a la pequeña y diciéndole que ella estaba fusionada con el jade verde de rango SS, lo que al parecer le dio un segundo poder divino muy potente, lo que casi la hace invulnerable a cualquier ataque. Además, como su primer poder era convertir la nada en objetos, le sentó muy bien este segundo poder, así que no debería preocuparse por ella, ya que no es para nada débil. En eso, la chica enojada intentó golpear a Hugh, pero este esquivó el golpe y la llamó grosera. La chica sonrojada por lo sucedido, lo maldecía mientras mantenía los ojos cerrados. Cuando decidió abrirlos, vio una pequeña criatura acercarse, misma que lanzó un rayo muy potente a quemarropa. Sin embargo, Jeon logró detenerlo. En ese momento se percataron de que estaban rodeados, así que cuando los bichos ataquearon, Hugh no tuvo más remedio que usar a la chica como un escudo. Combinando su gran velocidad y el poder de ella, lograron mantenerse a salvo el tiempo suficiente hasta que los bichos se quedaron sin energía. Lee Q le dice al prota que sería mejor que abandonaran esa pelea, ya que si siguen, el dios terminará por almorzarse a todas las personas del lugar y tarde o temprano perderán ante él. Así como lo comenta Hugh, empieza a suceder. El dios, al no encontrar saciedad en comerse a sus creyentes, empieza a devorarse todo al que se le cruce por delante. Los habitantes del lugar intentan huir dirigiéndose a la puerta de salida. Sin embargo, al llegar al lugar, las puertas no se abren y esto se debe a que los guardias que se encargaban de ello ya están muertos. Ante la poca esperanza que les queda, una mujer comenta que lo único que pueden hacer es rezar. Uno de ellos, enojado, le pregunta a quién le van a pedir ayuda, a lo que ella responde que al gran emperador. Algo que provoca que el número de fe en la ventana de estado de Hugh aumente como la espuma. El prota les pide a los chicos que se preparen porque no van a huir, sino que van a acabar con ese monstruo de una vez por todas. Ya que, aunque no sabe por qué, actualmente se siente a rebosar de energía. No solo él estaba en ese modo, el dios Haruga, quien se acercó rápidamente a ellos luciendo una nueva forma, también está ansioso por eliminarlos. Pero antes le pide a Hugh que le regrese sus armas. El prota le dice que no lo hará, ya que las planea vender a una mercader muy sexy en el futuro. Hugh le dice que no haga eso, que mejor las use como sus armas principales como antes en el futuro. Tal vez él no sepa cómo usarlas, pero está seguro de que su cuerpo sí que lo sabe. Mientras el dios prepara un gran ataque, el prota activa su modo semidios y le dice a Jeon que le preste su poder. Ella acepta. Rápidamente invoca un escudo del cual el prota se impulsa a una velocidad supersónica. Aprovechando dicho impulso para hacerle todos los cortes posibles al monstruo, debilitándolo bastante. Para el golpe final, Hugh prepara su gran patada descendente. Sin embargo, el monstruo le lanza una puta bola de fuego que logra impactarle causándole mucho daño. A pesar de esto, el chico no se rinde. Con más fuerza de voluntad que poder, empuña bien las espadas y se deja caer contra el dios al cual atraviesa cual si fuese un papel, dejándole un gran hueco en el cuerpo. Al hacer esto, el poder que formaba el recipiente del dios Haruga se desestabilizó provocando una gran explosión. Jeon, que estaba más cerca que otros, a como pudo se protegió con su magia. Luego vemos el cráter que dejó la explosión y también a Kyuk, quien se decía a sí mismo que no podría estar muerto. No otra vez. Mientras tanto, Jeon se estaba reponiendo del daño que había recibido. Sin embargo, sin darle tiempo a nada, Kyuk modo loco la tomó el cuello de manera cruel, exigiéndole que le diera el ítem de su pecho para que Hyuk se recuperara. La chica no entendía qué estaba pasando e intentó preguntarle, pero Kyuk estaba tan cegado que no la escuchó e intentó sacarle el ítem a la fuerza. La gente que estaba alrededor, al conocer el poder divino del gran emperador en el futuro pasado, empezaron a darle todos los ítems que poseían a Kyuk para que así salvara a su nuevo dios. El chico rápidamente tomó todo lo que pudo, lo puso en una bolsa y le pidió a Jeon que lo acompañara. Al llegar al borde del cráter se deslizaron hasta el fondo en busca del prota. Cuando lo vieron, quedaron totalmente impactados. Kyuk estaba en su peor momento. Aún así, al escuchar la tierna voz de Jeon preocupada por él, sonrió un poco, logrando calmar su angustia y sacarle una linda sonrisa en respuesta. A Kyuk no le gustó que lo omitieran y decidió matar la tensión sexual de los dos comentando que al parecer Jeon lo quería dejar morir porque no le daba ningún ítem para que se recuperara. En eso, son interrumpidos por la presencia del ángel vacil. El sonriente comenta que es muy gratificante ver al prota llegar tan lejos. Kyuk le pregunta qué mierda está haciendo en ese lugar. Algo extrañado, el ángel se pregunta si realmente está hablando con él, a lo que el pequeño responde que no, que se lo está preguntando al tipo de atrás. En eso nos muestran que a quien se refiere el chico es al ángel superior, quien viene descendiendo majestuosamente al suelo. El prota, a pesar de estar en modo carbón, se posiciona delante de los chicos con la intención de darse en la madre con el ángel para protegerlos. A pesar de ver que Kyuk estaba dispuesto a pelear, el ángel ni se inmuta. Luego le dice, felicitaciones, eres ahora el nuevo dios. Cumpliste con la misión principal y al lograr que la gente de esta ciudad depositara su fe en ti, desbloqueaste los requisitos para obtener este título. Mientras una pluma caía sobre la cabeza del prota y le curaba al 100%, él se preguntaba a qué se refería con la palabra dios. En eso el ángel superior comenta, ahora solo te falta algo más para reclamar tu tierra prometida, pero como ya has logrado mucho en tan poco tiempo, yo te otorgo el poder para hacerlo. Así que ahora dime, ¿cómo quieres que sea la nueva tierra sagrada? Hyuk, al ver que la cosa es en serio, cerró los ojos y se dejó llevar por los pensamientos. Mentalmente dijo, quiero que en mi mundo no se peleen hasta matarse, quiero que no haya bestias o invasores, quiero vivir como cuando estaba con ella. En eso abre los ojos percatándose de que ya no está en el desierto, ahora está en su antigua ciudad. Jeon algo temerosa se apoya en su espalda, diciéndole que ella está bien, pero que la gente ya no está. El joven, al levantar la mirada se percata de que es real lo que dice, no está la gente y ni siquiera los ángeles, algo que lo deja desconcertado. Hyuk, quien está a punto de desaparecer, le felicita por su gran título y por su nuevo mundo, lamentando que una bestia como él no pueda ser parte de ello. Con una sonrisa triste se despide el prota, sus últimas palabras fueron, nos vemos pronto amigo mío. El prota intenta alcanzarlo, sin embargo al llegar ya se ha desvanecido. Este suceso lo hace preguntarse si realmente este es el mundo que siempre había querido. Pasado un tiempo vemos al chico caminando solo por las calles de su antiguo mundo, en eso ve a una persona algo que le emociona, sin embargo al acercarse ve que es un maniquí decepcionándose mucho. A pesar de todo asume la responsabilidad de que es su culpa ya que a esa tierra sagrada no podrá acceder nadie que sea una bestia, lo que significa que las personas mentalmente inestable que viven del deseo de matar no son bienvenidos. En eso es interrumpido por una notificación del sistema que le indica que alguien está por entrar a la tierra prometida, sin embargo es rechazado, siendo desterrado a un lugar aleatorio del mundo. Hyuk al ver esto sale corriendo de inmediato hacia las puertas del muro que cubren la tierra sagrada. Al llegar presencia un hombre y a una familia intentando llegar al lugar, del suelo aparece un monstruo que empieza a perseguirlos. El hombre para tener más tiempo y salvarse decide desechar a la mujer con su hijo, a los cuales devora el monstruo. Él logró llegar a la entrada, pero solo para tener el mismo destino que todos los que lo han intentado hasta ahora. Hyuk golpea la pared demostrando que está muy molesto con la situación actual. Hyuk, quien también llega al lugar, le pregunta al prota por qué esa persona no pudo entrar a pesar de que esta es la tercera vez que lo intenta. Hyuk le responde que eso es porque no cumple con la única regla de ese lugar, la cual es no ser una bestia. Más tarde vemos a los chicos en el antiguo apartamento del prota. Este, quien está sentado en su sofá intentando pensar en cosas buenas como por ejemplo, si su antigua universidad seguirá igual a como la recuerda, es abrumado por los recuerdos sobre Hyuk, preguntándose dónde se encontrará en esos momentos y qué estará haciendo. Del baño vemos salir a una sexilleón, quien trae puesta una camiseta de Hyuk. Ella le dice que hacía mucho tiempo que no se daba un baño tan agradable como ese. Después de sentarse al lado del prota, ella dice que la ocasión sería mucho mejor si tuviesen cervezas, así podrían ver una película o algo. Ella, sin permiso del chico, se pone a revisar la computadora. Sin embargo, fue un terrible error. Lo primero que se encontró fue una película donde los actores están sin ropa. Esto hizo sentir el verdadero terror a Hyuk. Pasado un rato, lo vemos hinchado de los golpes que le dio Hyuk, y a esta se le ve muy enojada mientras le elimina todo el material sagrado de la computadora al prota. Un rato más tarde, ella con un aspecto serio le pregunta, ¿Por qué si maté personas al igual que Hyuk aún soy aceptada en este lugar? Hyuk no sabe qué responder, y para que ya no estuviese triste, este le dice que es hora de comer y ver una verdadera película. Aquí podemos ver cómo por un rato disfrutaron de una vida normal. Aunque Jeon se le comió toda la comida a Hyuk, este disfrutó el momento. Más tarde, ella se queda dormida en su hombro. Sin embargo, el joven la despierta comentándole que es mejor que busque la cama ya que se va a resfriar. Ella energética se despierta comentando que es mejor que duerma en ese lugar, pero lo hará en el saco del prota, así recuperará algo de fuerza mental. El prota la deja hacerlo, sin embargo, cuando esta le empieza a insinuar cosas, él decide que es mejor salir a tomar algo de aire. La chica al quedar sola, revisa algo triste la compu. En esta, encuentra fotos de Jimin entendiendo por qué Hyuk pone distancia entre ellos. Molesta, cierra abruptamente la compu y procede a dormir. Afuera en la terraza del apartamento, donde se puede apreciar un cielo hermoso, está Hyuk reflexionando sobre lo que ha pasado hasta ese momento. Mientras revisa su ventana de estado, se percata de que los creyentes en él disminuyeron bastante desde la última vez. Aún así, no se preocupa ya que van incrementando poco a poco nuevamente. Recordando a sus amigos, él comenta que aunque este mundo sea de bestias, aquí ha habido personas que lo han ayudado e incluso haría lo que fuese por volver a la humanidad a como era antes para pasar buenos momentos con ellos. En eso, rompe uno de los tickets de la mercader, provocando que María apareciese en ese lugar. Como siempre, llegó llena de energía. Sin embargo, al ver el semblante de Hyuk, le preguntó temerosa qué planeaba esta vez. Él, con un tono muy serio, le respondió, voy a matarlo, voy a matar a ese maldito dios. La reacción de María fue escandalosa. Ella hasta se arrodilló pidiéndole perdón a los ángeles por las palabras de su ignorante cliente. Algo contrario a la reacción de Kuenul, a quien le pareció sexy o era el chico tan convencido. Sin querer, se materializó en miniatura en el hombro del prota, algo que María notó quedando perpleja al ver a la diosa del placer en ese lugar. Hyuk, por su parte, la intentó golpear, pero ella rápidamente desapareció provocando que este se autogolpeara. La mercader abre el portal con intenciones de marcharse del lugar, comentándole al joven que por su parte no dirá nada acerca de la blasfemia que acaba de escuchar. El prota algo serio le dice que si se va, se va a arrepentir. ¿Acaso olvidó que él había prometido venderle todos los objetos valiosos que consiguiera de los dioses? Actualmente tiene en su poder unas espadas dobles muy hermosas que tal vez le gustaría venderle. La chica, aunque intentó mostrarse difícil, no pudo ocultar que se le hacía agua a la boca con tal propuesta. Rápidamente revisó hasta el más mínimo detalle el ítem que el prota le ofrecía. Ella, al terminar, le dijo que realmente era un ítem de rango doble S, pero antes de concretar el trato preguntó si de verdad quería venderlo. Hyuk, con una mirada fija, la hizo comprender que sí quería hacerlo. Ella de la nada sacó un teléfono para comunicar a la asociación el trato que tenía en sus manos. Los de la asociación, al escuchar el nombre del objeto que iba a comprar María, la llamaron al cuartel. Rápidamente abrió un portal pidiéndole paciencia al chico y luego un rato regresó. Le dijo al prota que la compra la aceptaron, pero que primero vea la gran ascensión que tendrá por haber trabajado tan duro. Una luz muy brillante empezó a cubrirla mientras vemos cómo cambiaba de ropa a una más decentica. Al terminar su ascensión, la cara del joven le dio a entender que no era para nada impresionante. Ante el ambiente incómodo que se había creado, la chica decide terminar la compra. Aunque antes le dice que al ser un gran cliente fue ascendido a VIP. Ahora podría darle ítem de más grado para que mejore sus atributos al absorberlos. En ese momento se despliega un sinfín de cosas para que escoja una. Algo que aunque Hyuk no comprende del todo, acepta. Él opta por tomar una especie de bolso similar al de algún personaje de anime que creo haber visto en algún momento. El objeto le permite guardar cosas infinitamente en él, por lo que es una gran elección. Luego de un rato, Hyuk intenta venderle el frasco de pastillas que le había dado Kudenul. La mercader con mucha emoción acepta. Sin embargo, las pastillas empiezan a decirle que la maldecirán, asustándolas tanto que mejor prefiere dejarlas. Hyuk, un poco molesto, se pregunta por qué Kudenul es tan fastidiosa. Si él nunca va a usar el frasco, entonces para qué quiere que lo conserve. A la mañana siguiente, una sexy yeon despierta apresurada al chico. Ella le informa que está pasando algo muy importante. Hyuk, al despertar recibe una gran cantidad de notificaciones que cubren toda la sala. Todas de alertas porque alguien intentó entrar y no pudo. Más tarde, desde los muros de la ciudad, ellos ven como miles y miles de personas se están acercando. Preguntándose en su interior de dónde rayos salía tanta gente. A pesar de que son muchas personas las que logran llegar a la entrada, ninguna es aceptada en ese lugar. Incluso, un pequeño niño que acababa de asesinar a un hombre que le iba a golpear no pudo entrar al mundo del dios Hyuk. Esto cada vez decepcionaba más a nuestros protagonistas, quienes no podían creer que nadie pudiese entrar. Aunque eso no era tan importante como el saber de dónde y por qué estaban llegando tantos. A lo lejos de la ciudad de Hyuk, anteriormente llamada Katla, vemos como un vehículo gigante estaba estacionado. En este vehículo conocemos a un tipo bastante rudo llamado No Me Acuerdo, que dirige una gran expedición. El tipo le preguntó a su segundo al mando, llamado Hoxman, si habían podido entrar sus hombres a ese lugar. El chico respondió que hasta el momento no lo han logrado. Pero ya saben que quien se apoderó de ese territorio fue ese innombrable. Aunque como no tiene un ejército, no serán rival para los seguidores del verdadero dios. El líder, quien parece alguien cuerdo, dice entender la situación. Aunque demuestra que muy cuerdo no está, ya que apaga su tabaco en la lengua de un niño solo porque este mencionó que seguro ese tal Hyuk no era tan fuerte. Después el viejo se dirigió a todo su ejército. Muy motivado les instó a seguirlo para que recuperaran las tierras de su gran dios Aruga. Según él, haciendo esto se convertirán en los nuevos habitantes de la tierra prometida, lo que les hará tener un mejor estilo de vida. Todos los oyentes de ese discurso comparten el mismo motivo, así que gritan en coro aceptando pelear en nombre del gran Aruga. El líder, al ver esto, dice que flanquearán la ciudad del falso dios desde todas las direcciones, así le harán salir vivo o muerto. Mientras tanto, en otro punto del desierto, vemos a esta mujer que masacró a la anterior comunidad del gran emperador, que por cierto se llama Chloe. Ella le pregunta a su ayudante si acaso ya vio la señal. El chico le responde que aún no lo ha hecho, preguntándole de vuelta si realmente está segura que la persona que envió entrará a ese lugar. La mujer responde que está muy segura, ya que ella conoce la única regla que puso el estúpido de Hugh. Además, ella es quien le abrirá los ojos a la verdadera realidad. Incluso en el anterior mundo, los humanos que tenían poder eran bestias, lo que quiere decir que la humanidad actualmente es lo que siempre ha sido. Por ese motivo, ella con sus propias manos derrumbará los pensamientos hipócritas de un mísero aspirante a héroe como lo es el gran emperador. Pasando a donde está Hugh, vemos que este está presenciando algo increíble. Por fin alguien ha logrado entrar a su ciudad, al parecer es un inocente niño. Los chicos tratan de dialogar con él, sin embargo, este no les dice nada y procede a detonar un explosivo que traía consigo destruyendo todo el lugar. El chico que estaba esperando la señal le comunica a Chloe que es hora. Ella rápidamente se le avanza procediendo a dejarnos ver su poder divino. Mientras le pide al pequeño chico que le prepare un baño porque cuando venga de la fiesta lo va a necesitar. Los que también se movilizan son los liderados por el viejo del parche, quienes no pierden tiempo para formarse y empezar el ataque a gran escala contra el dios falso. Volviendo con Hugh, vemos que este está sano y salvo ya que fue protegido por la magia de Jeon. Aunque luego de eso, presencian otra explosión a muy poca distancia de ellos. A pesar de que esta no les causó daño, al despejarse el polvo se percatan de a lo que sí dañaron fue al muro que rodeaba la ciudad. Y no solo eso, sino que en el proceso mandaron con papadios a todas las personas que planeaban entrar. El causante de todo es obviamente el viejo, quien al recibir la notificación de que habían logrado abrir un gran hueco en el muro, ordena que disparen todo lo que puedan hasta que se cansen de hacerlo. Orden que por supuesto su gente acata. Un sobreviviente que se levantó de los escombros se dirigió a donde estaba Hugh y le dijo que todo era su culpa. Por él no dejarlos entrar, ahora todos estaban muertos. Antes de que pudiese decir más cosas, es convertido en cenizas por otro de los disparos del enemigo. Viendo la situación tan crítica en la que se encuentran, Jeon le pide al chico que huyan rápido, que en estos momentos cualquier lugar era mejor que estar aquí. El joven seriamente le pidió que no se moviera. Ella escuchó la orden, aceptándola inmediato. Segundos después, toda la ciudad fue alcanzada por miles de disparos que empezaron una serie de explosiones muy destructivas, llevándose consigo gran parte de la infraestructura. Jeon al presenciar esto, muy enojada y frustrada grita que ella tenía un pequeño jardín del cual quería cuidar. Además, no había terminado la serie que estaba en la compu de Hugh. Aunque lo que más le decepciona que hasta llora, es que los planes de vivir una vida normal con gente buena a su alrededor se destruyó con la ciudad. El joven posa su mano en el hombro de la chica a quien le pide que se tranquilice. Todos los planes que tenían se harán realidad, aunque para conseguirlo tengan que enfrentarse a todo el mundo. Él saca de su bolsillo un objeto que al activarlo le coloca la armadura de combate. La diosa le informa que la ha mejorado un poco y que esta vez sí lo tome como un regalo. Hugh le dice que no era necesario, ya que él, aunque sea muy pobre, sigue siendo un dios. Rápidamente se quita a Cudenul del hombro y le pide a Jeon que lo acompañe a pelear. Apenas cruza las murallas rotas de la ciudad, es atacado por un peligroso cable el cual esquiva por muy poco. Obviamente, la usuaria de dicha arma es Chloe, quien le dice que se alegra de volver a verlo. La última vez que lo había hecho no terminó nada bien para ella, pero esta vez las cosas serán diferentes. Esta vez lo va a asesinar. El joven queda un poco extrañado ya que no la conoce de ninguna parte. La mujer se percata de ello, comentando que, aunque ahora no la recuerde, ella fue la que se infiltró en su antigua base y masacró a todo y cada uno de sus habitantes. Lo disfrutó tanto que lo recuerda como si fuese ayer. Jeon, quien estaba detrás de Hugh, no podía ocultar su enojo, empezando a desplegar un áurea de oscuridad algo peligroso. Chloe, al reconocerla, le dice que con quien más disfrutó en aquel momento fue con el tipo al cual no importaba cómo lo asesinaran, se volvía a regenerar. Al final, decidieron picarlo para luego echarlo en un vertedero y así deshacerse de él. Este comentario avivó la locura que todo el tiempo Jeon estuvo conteniendo siendo consumida al completo por el deseo de matar. Rápidamente, el sistema advirtió los bajos niveles de estado mental que estaba experimentando. Aunque ya era tarde. Ella, usando su poder divino, se lanzó a por Chloe, quien la esperaba con una gran sonrisa, dándole la bienvenida al mundo de las bestias. Aprovechando el ataque descuidado de nuestra Jeon, Chloe la rodea con sus cuerdas cortantes para luego desaparecerla. Sin embargo, luego de unos segundos vemos que Hugh logró evitar el posible final de la chica, protegiéndola con su propio cuerpo. Él comenta que le está doliendo demasiado ese ataque, aunque usó todo el dinero para aumentar su defensa. Jeon descontrolada intentaba zafarse de su agarre, mientras que el prota la intentaba hacer entrar en razón. Al ver la situación, Hugh decidió comerse el arma de la tipa, cosa que rápidamente consigue hacer. Sin embargo, esto le causó satisfacción a Chloe, quien activó su poder divino provocando una explosión que destruyó el brazo del prota. Ella rápidamente nos explica que su segundo poder divino es hacer explotar su propia sangre, y que ahora los hará volar en pedacitos. Hugh, alarmado, buscaba una forma de salir de ese problema. En eso vio un pequeño lago, algo que le dio una idea. Justo cuando Chloe lo atacó con todo, este detuvo el ataque con una gran ola de agua y arena, logrando no solo sepultarla en el desierto, sino que también logró escapar de ese lugar. Sin embargo, esta chica no está lista para morir. Rápidamente se recompone y luego de buscar un rato, logra dar con las huellas de Hugh las cuales empieza a seguir. Mientras tanto, en el fondo de una cueva, vemos al prota tratando de hacer entrar en razón a Jeon. Aunque por más que lo intenta, ella al estar perdida en los malos recuerdos de su pasado, no reacciona. Hugh, a pesar de eso, no deja de abrazarla. Esto le desbloquea un recuerdo de su padre a la chica, algo que la tranquiliza. Aprovechando el momento, él llama a la mercader. Esta como siempre aparece muy emocionada, pero otra vez se decepciona ya que lo ve todo lleno de sangre. Con una voz temerosa le pregunta, ¿Qué necesitas? Él le pregunta si acaso tiene algún objeto que pueda regenerar la salud mental o que al menos mantenga centrada a Jeon. Maria dice que esos objetos son ilegales y que si Superior se percata de que ella vende algo así, seguro la despedirá. Hugh muy serio le clava una mirada directa, algo que hace que ella cambie opinión, y en un rato más tarde, vemos que le ha conseguido un objeto a la chica. Hugh le pide que por favor cuide de ella mientras él se encarga de un pequeño asunto. La mercader comenta que eso es demasiado pedir, pero como su cliente es un dios, lo hará. La palabra dios queda sonando en la mente del chico, quien luego de alejarse, un poco frustrado golpea la pared comentando que no merece ese título. Hasta el momento no ha podido mantener a salvo a nadie, e incluso muchos han muerto por su culpa. En ese momento es interrumpido por la voz de Chloe. Esta, quien está posando al lado de la entrada, le comenta que no debe estar triste. Pronto morirá y eso es algo muy positivo. Rápidamente dispara tres veces en dirección de Hugh, usando como balas su propia sangre. Aunque no logra acertar ningún disparo, algo de sangre sí logra alcanzarlo. Segundos después, vemos una gran explosión que estremeció todo el lugar. De dicha explosión, Hugh salió rápidamente lanzando un ataque a Chloe, el cual logró hacerle un corte en el abdomen. A pesar del dolor, ella sonríe, pidiéndole que siga cortándola por favor. El prota aprovecha el bug, haciéndole suficientes cortes como para que se desangre. A pesar de ello, la chica sigue sonriendo, y sigue insistiendo en que la corte. Desde arriba se deja caer con su ataque final. Chloe desde abajo intenta contraatacar, aunque a pesar de eso, Hugh le logró hacer una herida muy grave. La chica siguió sonriendo, comentando que esta vez sí lo iba a asesinar del todo. Aprovechando que Hugh estaba empapado de sangre, activa su poder divino, haciéndole explotar. El prota queda muy herido, lo que aprovecha a Chloe para subirse encima de él. Luego amenaza con cortarle todas sus extremidades, y hacerle pasar por el mismo infierno que él la hizo pasar en su anterior iluminación. Hugh de la nada sonríe, comentándole a Chloe que no sabe de qué habla. Él nunca lastimaría a una mujer, es más, ni la recuerda. Ella al escucharlo, furiosa empieza a apuñalarlo brutalmente. Cuando se siente saciada, para de atacarlo. Pero no dejará las cosas así, se desencaja su arma y empieza a bañar en su sangre al chico. Cuando lo tiene como quiere, decide hacerlo explotar. Justo en ese momento, Hugh reacciona abrazándola para terminar explotando a su lado. Ambos chicos fueron afectados gravemente. Chloe murió, pero Hugh logró recuperarse al comerse su zapito, estilo Naruto que tenía guardado. Al comerse esta cosa, adquiere sus habilidades, las cuales son almacenamiento infinito e ingesta infinita. Pasando a otra locación, vemos que uno de los cañones del viejo no está disparando. El furioso toma a un niño y le pregunta por qué dejaron de disparar. El chico explica que es porque el dispositivo está recalentado, pero pronto volverá a funcionar. El comandante lanza al chico contra el suelo, gritando que no puede esperar y dejando ver que está poseído por el dios Haruga, al igual que todos sus seguidores. En eso, el chico encargado del cañón comenta que ya pueden volver a disparar. El viejo impaciente ordena que continúen el ataque. Luego de un rato, el segundo a cargo le informa al jefe que el área de impacto fue confirmada, pero que han avistado a un sobreviviente. Escuchar esto, encabrona al viejo, quien ordena que lo vuelvan cenizas. Hugh, quien estaba cerca a su ciudad, comenta que no dejará que destruyan lo único que le recuerda a su antiguo mundo. Se acerca al muro, pone su mano y procede a usar su habilidad de almacenamiento. Esto es presenciado por todos los enemigos, quienes se preguntan qué diablos es lo que está pasando. ¿Cómo era posible que de una gran ciudad solo quedara una torre? En eso nos muestran al prota, quien se pregunta si acaso se sentirá mal por haberse comido algo tan enorme. Luego, los ángeles aparecen en el lugar. Basil comenta que él nunca había visto algo tan impresionante, pero, aunque sea un dios, es muy difícil que logre sobrevivir a la situación que se avecina. El ángel superior no pronuncia palabra alguna, pero se puede ver en su mirada que está expectante por lo que sucederá. Hugh, al ver que un gran ejército se dirige a por él, decide que es hora de mejorar sus estadísticas. Prioriza todas las que puedan ser útil en combate, llevándolas a un nivel superior. Se pregunta por qué el número de creyentes en él ha disminuido, pero luego se responde a sí mismo que debe ser porque no ha hecho ningún movimiento en el exterior durante un tiempo. Preparado para el combate, se lanza al centro del ejército, anunciando a todos los que lo observan que deberían huir del lugar. A pesar de que muchos se percanan de que este tipo era el antiguo emperador, no se retiran, empezando el ataque. Rápida y fácilmente se deshace de muchos de los soldados, demostrando su gran superioridad. Dos soldados del ejército le pidieron al prota que no los lastimara, ya que ellos solo sostenían las banderas. El prota los dejó vivir, pero no creo que por mucho tiempo, ya que el viejo, al ver que nadie puede con Hugh, decide disparar hacia ese lugar sin importarle sus hombres. Cuando el rayo del gran cañón está por impactar en su objetivo, Hugh cierra los ojos pensando en que no podrá mantener a salvo a nadie. Sin embargo, Jeon hace su gran aparición y haciendo uso de su poder divino, detiene el disparo. Hugh al verla le pregunta preocupado si es que ya está bien. Ella muy alegre le comenta que sí, que ahora ya puede pelear sin peligro alguno. El prota al escucharla se alegra de eso. Rápidamente interroga a uno de los sobrevivientes del ejército enemigo, quien le indica a Hugh dónde está cada uno de los tres cañones que están disparando. También le dice dónde está la base principal, que es el lugar donde se encuentra el viejo del parche. Hugh motivado le pide a Jeon que lo acompañe, ella obviamente acepta. Hugh la toma como a una muñeca y rápidamente salta a la dirección señalada. Al llegar, divisan la base de operaciones del viejo. El tipo también los ve y ordena que disparen hasta que no queden ni los huesos. Sus hombres acatan la orden, disparando casi a quemarropa. A pesar de la distancia, la chica logra detener el disparo, algo que les permite aterrizar a salvo en el campo de batalla. Ella rápidamente levanta un gran muro de roca para evitar que la ataquen los soldados. Uno de los tipos logra atravesar el muro, pero a este le toca enfrentarse al dios Hugh, quien invoca el poder de la diosa y rápidamente empieza a desmembrar a cada persona que se atraviesa en su camino derramando mucha sangre en el lugar. Hugh usa su habilidad de controlar el agua usando sangre en su lugar. Rápidamente levanta una gran ola con la cual engulle la mayoría de los soldados que se dirigían hacia ellos. Mientras el prota masacra a todos los enemigos, se empieza a dar cuenta que el poder de los dioses se mide por el miedo que causa en los inferiores. No es que deseen adorarlos, sino que al ver su majestuoso poder no tienen de otra. Y si las proezas o masacres que hacen los dioses las convierten en mitos, terminarán consiguiendo que alguien crea en ello. En eso vemos que lo que el chico pensaba estaba sucediendo. Los miembros del ejército se estaban arrodillando ante él pidiéndole misericordia y jurándole lealtad. Esto impacta un poco al chico quien termina por bajar la guardia al ver que su número de creyentes subía como la espuma. Este descuido lo aprovechó el viejo del parche, quien con un disparo de un cañón pequeño logró atravesarle el abdomen. Al tenerlo a su merced, le dijo que él no es un dios, que solo es un intento de serlo, por eso nunca lo reconocerá como un igual. Cabe recalcar que este tipo habla de sí mismo como un dios por el poder que le está prestando Aruga. Volviendo con el prota, vemos que realmente está muy herido después de ese ataque. Desde la distancia, Jeon se percató del peligro por el que estaba pasando el chico, preocupándose por él. Varios tipos del ejército disparan sus arpones contra el chico, logrando atravesarlo en múltiples ocasiones para luego alzarlo como si fuese una máquina de tortura. Hugh con su gran poder logra agarrarse de las cuerdas para luego usar su habilidad recuperándose en el proceso. Parece que Hugh logró salir de esa situación, pero de la nada recibe el impacto de varios arpones atravesándolos desde una dirección concreta. Obviamente, el culpable de dicho ataque fue el viejo y sus ayudantes. El prota rápidamente corta las cuerdas que lo atan para luego enfrentarse a todos los súbditos del ejército de Aruga, los cuales por órdenes del viejo del parche están atacando. Ellos no pueden negarse a sus órdenes, siendo obligados a incluso inmolarse con tal de destruir al prota. A pesar de ello, estas personas no quisieran morir. Luego de que uno de ellos explote, vemos al viejo celebrar la posible victoria. Pero para su mala suerte, a Hugh no le ha pasado nada. Al contrario, ha ganado suficientes creyentes como para evolucionar y despertar su verdadero poder como dios, lo que le otorgó su propio símbolo en el rostro. El prota recuerda cuando Jimmy le pidió que asesinar a Dios, que él era el único que podría liderar a la humanidad a la victoria. Hugh comenta que nunca ha pensado que pueda ser alguien así. Él solo ha pensado en sobrevivir desde siempre. Su infancia no fue tan fácil como creíamos. Aún así, ha sido fuerte porque los débiles no sobreviven en el mundo. Aunque no quiere ser fuerte como una bestia o como un dios, él quiere ser fuerte como un humano sin perder esa humanidad que siempre los ha caracterizado. Contemple se dirige hacia el viejo, a quien le dice que si realmente quiere ser un dios debería asesinarlo a él y así quitarle el puesto. El viejo al sentirlo atrás saca de su manga un arma e intenta cortar al prota. Sin embargo, este no logró tocarlo y vemos que está a un par de metros de distancia del viejo. Aunque al ver que al anciano se le esprende un brazo, nos percatamos que Hugh ahora puede moverse a una velocidad imperceptible. El segundo al mando comenta sorprendido que en esta iluminación, el gran emperador estaba a un nivel totalmente diferente al de antes. Actualmente es como mil veces más fuerte. Al ver que su creyente va a morir, Aruga procedió a hacerse presente, empezando a transformar el cuerpo del viejo en su cuerpo original. El prota observó atentamente hasta que terminó su mutación. Luego, sonriente le dijo me alegra volver a verte, Aruga. El dios emputado le recriminó que debería regresar todas las cosas que se había robado, como por ejemplo su territorio y a sus creyentes. Hugh le prestó poca atención a las palabras del dios, pero lo que sí llamó mucho su atención fue el hecho de que se ve mucho más pequeño que cuando lo conoció la primera vez. Al notar la distracción de Hugh, el dios le lanza un puñetazo. El chico rápidamente reaccionó esquivando el ataque para luego cortarle el brazo al tipo. Aruga al verse superado recurre a absorber o mejor dicho, a comerse a todos y cada uno de sus seguidores de manera brutal. Esto causa pánico entre las personas e intenta huir del dios malvado buscando refugio al lado del prota. El prota muy enojado le pregunta al tipo el por qué estaba matando a sus propios creyentes. ¿Acaso no era un dios lo suficientemente fuerte para defenderse? El dios enojado le responde que a él no le importa lo que haga. Esas mierdas que están en el suelo nacieron para hacer su alimento y nada más. Hugh, emputado, se lanza al ataque. El dios hace lo mismo, enfrascándose en una brutal pelea que aunque parezca pareja termina con un único vencedor, el cual es nada más y nada menos que el protagonista. Este, delante de lo último que queda de Aruga, comenta que es decepcionante que un arrogante tipo como él diga ser el dios más fuerte y su forma final no sea más que una cucaracha. Cuando está por aplastarlo, aparece detrás de él un chico con un explosivo en la mano. Hugh rápidamente se percata y sin dudarlo lo parte a la mitad. A pesar de que el chico atacó al prota para vengar a Chloe porque ella una vez lo ayudó, se avergüenza de no haber podido hacer más. Rápidamente activa la bomba que traía provocando una gran explosión. Dicho movimiento le permitió al dios huir del lugar. Rápidamente se dirigió al cañón del viejo con el cual empezó a fusionarse. Luego en un rato la mutación está completa. El dios no pierde tiempo para preparar un gran ataque con el cual planea borrar a todos y cada uno de los presentes. Hugh, al ver el inminente peligro le pidió a todos los allí presentes huir rápido del lugar, algo que todos empiezan a hacer. En eso vemos que Jeon grita que no lo hagan, que nadie incorra, que confíen en el gran emperador, quien los protegió antes y lo hará ahora. Los ángeles al ver el gran ataque que está cargando el dios Aruga se preguntan si acaso el tipo quiere destruir el mundo al completo. A pesar de esa posibilidad ellos parece que no van a interferir. Jeon le pide a Hugh que confíe en su poder, que no dude y que todos están confiando en su único dios. Hugh despliega su máximo poder, comentando que aunque ellos no confíen en él realmente, él no va a convertir la fe que le tiene Jeon en algo de avergonzarse. Rápidamente se lanza por el dios fuera de control. Apenas llega, le deja caer la patada más poderosa que jamás pensó usar. El ataque fue tan poderoso que terminó destruyendo no solo al dios, sino que también anuló su gran ataque. Jeon por otro lado se dedicó a proteger a todos los que posiblemente serían afectados por una posible explosión de ese poder. Yéndonos al pasado, vemos a Hugh bastante golpeado luego de una pelea de boxeo. Jin Ming le dice que aunque volvió a perder, ella lo admira mucho y que es mucho más fuerte que cualquier otro chico que ella conociese. El prota empieza a escuchar una voz llamándolo en repetidas ocasiones. En eso, abre los ojos. Allí vemos que está en el suelo y quien lo estaba llamando era Jeon. Al parecer, quedó desmayado luego de usar tanta potencia en ataque. Jeon lo tomó contra su pecho comentándole lo feliz que la hacía que estuviese bien. Hugh le dice que si sigue apretándolo así, ella será quien termine por asesinarlo. Luego de esa tierna escena, ella lo ayuda a levantarse e intentan salir de los restos del dios caído Aruga. Al levantar la vista, se percatan de que todos los seguidores del antiguo dios e incluso el segundo al mando del viejo estaban de rodillas jurándole lealtad al nuevo dios. Hugh molesto con ellos le dicen que si realmente quieren seguirlo, deben demostrar que son merecedores de ellos. rápidamente conjura un hechizo e invoca a la ciudad que se había tragado antes. Luego, enfrente de la puerta de la ciudad, él les grita a todos que si son dignos de seguirlos, eso es algo que él no decidirá. Su tierra sagrada lo hará por él. La gente de inmediato empieza a correr e intentan entrar a la ciudad. A pesar de que muchos logran llegar a la entrada, ninguno es bienvenido. Al final vemos que solo quedan por intentarlo el segundo al mando y un niño. Antes de hacerlo, el tipo se dirige a Hugh y le dice que se ha vuelto uno de los dioses a los que tanto ha criticado. Al entrar, es rechazado de igual manera que los demás. Las palabras del tipo afectaron de sobremanera al protas. Sin embargo, Jeon gritó que no era culpa de Hugh que ellos hayan perdido la humanidad y además, él no les está prohibiendo la entrada. Todo lo que les está sucediendo es gracias a sus propias acciones. En eso, escuchamos una voz darle la razón a la chica, para luego ver que se trataba de Basil y varios ángeles más que estaban descendiendo a ese lugar. Basil dijo que al ser Hugh el nuevo dios de allí, todo lo que él diga es correcto, aunque lo que le enfada es que ahora todo el sistema de iluminación que ellos habían creado estaba estropeado. Al prota tomar el título de dios, eliminó el sistema de misiones que hacían que los humanos evolucionaran, algo que desestabilizó el mundo. Pero el problema acá es que fue algo muy sencillo para el prota desde el inicio. Eso es porque Hugh ya tenía la única habilidad que solo se gana al matar a un dios, una habilidad llamada sobre el horizonte. Si este fue el caso, entonces algo planeaste desde antes de que todo empezara, le dice Basil al prota. El chico rápidamente le propina un fuerte golpe que lo desestabiliza y seguido de eso vemos a Jeon poseída por Kudenul. Ella de unas le pregunta a Basil quién rayos lo envió a interrogar a su perro. ¿Acaso fue Marta, Mayren o...? Pero antes de que diga algo más, unas luces se dejan ver desde el cielo. Ante Hugh se presenta un mensaje que le dice que los dioses superiores requieren su presencia. Sin embargo, Kudenul no va a dejar que se lleven a su esclavo. Rápidamente invoca unas lanzas y se deshace de todas las ventanas emergentes gritando que se alejen de él. Hugh al ver esto la toma del cuello pidiéndole seriamente que nunca vuelva a usar a Jeon en contra de su voluntad o si no la va a asesinar de alguna manera. Ella toma la amenaza con poca seriedad y empieza a lamerle la mejilla mientras le dice que por ahora lo dejará, pero que no olvide que él siempre será de ella. Luego de esas palabras la chica cae inconsciente, pero Hugh le evita el golpe sosteniéndola en sus brazos, luego la posa suavemente en el suelo. Con un semblante serio se dirige al ángel quien está muy herido a quien le pregunta si acaso ellos lo están observando en este momento. Basil responde que eso es correcto y que están a un nivel totalmente inalcanzable para él. Ellos siempre los observan y no solo los observan sino que son los creadores de todas las reglas que rigen la existencia. Bueno gente, por hoy esto es todo. Actualmente creo que no tiene continuación la serie así que por ahora este es el final de todos los capítulos que hay publicados. Ya saben, no se vayan sin dejar un like, comentar o suscribirse al canal si no lo han hecho. Gracias de corazón a todo el que llegó hasta aquí, en especial a los miembros del canal los cuales apoyaron mucho para que esta serie saliese completa a pesar de no irle muy bien en vistas. Por ahora, Arkin se despide y les desea un feliz día e incluso un feliz año nuevo.